Sí, yo me acuerdo que cerraban negocios en la escuela. Había de páginas de que te pago ocho mil pesos, ¿no? Porque mencionas mi página cinco segundos al inicio. Y un día me despierto y ya no estaba mi canal. Ah, ¿de plano? Mamó, así de plano. Esto sí, creo que nunca lo he contado así bien, bien, bien. Sí que va a ser la primera vez. Y pues fue un punto así de quiebre. O sea, sí llegué a ir al psicólogo así de que, güey, no mames, es que ya estoy pensando en cosas malas. De hecho, hasta nos amenazaron de muerte después. ¿La policía o...? No, los güeyes. O sea, digo, no tengo miedo tampoco porque pues... Bueno. A chingar a su madre. Era menor de edad y la llevé a un motel. Ok. ¡Hala, güey! El canal no se iba a llamar Tato González. El canal se iba a llamar es un reality. Ok. ¿Tú qué opinas de los otros creadores que hacen bromas? ¿Se podría decir que es tu competencia con Frank Eddy y los demás? Pues mira, la neta de Frank Eddy, o sea, yo en su momento, pues dije, güey, o sea, me gustaban las bromas, o sea, estaba chido. Pero ahora ya que te pones a hacer este contenido, sí digo, no mames, es falso. O sea, de amadres. O sea, en cuestión de crear bromas, o sea, yo digo que sí, o sea, Frank Eddy me la pela. Y pues por ejemplo, los otros bromistas que también te dije, pues también, o sea, nos los llevamos de calle porque lo de nosotros sí es real, porque lo de nosotros es original. Hola a todos, bienvenidos a FR Podcast una vez más en el episodio 3. Y pues el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, Tato González. ¿Cómo estás, cabrón? Estoy bien. Un aplauso. Estoy bien. Gracias. Lo dejas con vos. Empezamos. Empezando más, pero ya se rompió el hielo, ahí está. Oye, y pues aprovechando, antes de la grabación, me regalaste esta playera, güey, la del buen Nelson. Ustedes la han de ubicar. Virgen hasta el matrimonio. Además, como adivinó que sí era, o sea, es algo impresionante como latino. Ah, pues católico, güey. Sí, obviamente, hasta el matrimonio. No hay de otra. Sí, no, la gente quiere mucho a Nelson, es su playera oficial. Sí, tampoco. A él le gustó, o sea, cuando se la llamamos dijo, está buena. Y pues la gente así. Dijo, sí soy. Sí soy. Sí soy. Imagínate, Virgen hasta casi los 50 años, cumplió 49. Como la película, ¿no? Hay una película de Virgen. Pero esa es Virgen hasta los 40. Hasta los 40, sí. Se extendió un poco más. Versión México. Sí. ¿Cómo estuvo ese pedo, güey? Cuéntanos con Nelson, o sea, me contabas que era todo súper orgánico, pero ¿cómo lo viviste tú, güey? O sea, ¿cómo te lo encontraste? Dijiste este cabrón. Exacto. Es que sí es muy, no sé, o sea, me recuerda a esos TikToks o esos memes de si vivieras en Suiza, no pasa ya. Estábamos grabando una broma, estábamos grabando una broma en la que simulaba que, yo le cortaba el cabello a mi hermano así en lugares random, ¿no? O sea, lo simulamos en la parada del camión de la universidad, ¿no? Fuimos a un McDonald's, un Burger King y lo hicimos en un Oxxo. O sea, imagínate tú lo, imagínense lo rancio que es el hecho de tú entrar al Oxxo y ver que hay un güey cortándole el cabello a otro, ¿no? Ajá. La podadora, ¿no? Sí, o sea, se escuchaba y estábamos ahí al lado de las papas, ¿no? O sea, un pasillo, pues, de los chidos. Ajá. No entró tanta gente y los que entraron, pues, no pasaban por ahí. Pero estuvimos cinco minutos y los güeyes del Oxxo no nos decían nada. Yo alcancé incluso a ver así por el espejito ese que está allá atrás que estaban como llamando, ¿no? Entonces dije, pues, ya está llamando a la policía este güey, ¿no? Entonces estaba ahí, le digo, mi hermano. Y en eso se paró un señor en la puerta del Oxxo. Y así se quedó viéndonos, ¿no? Entonces, pues, yo a lo que voy, pues, es hacer desmadre, ¿no? Claro. Entonces le digo, véngase. Y viene, ¿no? Entonces ya cuando se... Ah, porque aparte mi hermano me dijo, mira, es que hay un señor. Ya volteo y le digo, véngase. Y ya cuando se acerca, pues, lo veo sucio, lo veo así, pues, el cabello. Ajá. O sea, no se veía que, pues, sí, o sea, no llevaba, por ejemplo, un rayo, un rato en bañarse. Ajá. ¿No? Entonces le pregunta así, de mamón. Ah, estamos haciendo cortes. Y dice, es gratis. Entonces, güey, yo... Ah, sí te preguntó, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo por más... O sea, si entró un Oxxo y me voy cortando el cabello y no le preguntes, es gratis, ¿no? Digo, ¿qué están haciendo? Claro, claro. Entonces, nos dijo, pues, que si era gratis. Le dije, pues, ¿cuánto trae? ¿No? Así como de, pues, si me da 10 pesos, estará cagado, ¿no? Ajá. Sí. No, es que no traigo dinero. Entonces, ya yo en mi mente dije, pues, es un... Situación de calle. Situación de calle. Sí. ¿No? Entonces, dije, pues, véngase. Se quita mi hermano la capa, lo ponemos. Y ahí fue donde me la pensé. Dije, ¿le corto el cabello o no? Porque sí le podía cortar. Porque él sí lo tenía largo, ¿no? Le dije, no, porque no quiero que me funen, ¿no? Así, un güey le dio una galleta, un vagabundo, como una galleta con pasta, ¿no? Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. Se lo quemaron. Sí, sí, sí. Dije, no, me van a quemar por cortarle el cabello a un... Sí, sí. Sí, sí. A un señor de situación de calle. Sí. En un Oxxo, ¿no? O sea, estaría... Sí, sí, sí. Muy idiota, pero... Sí. Chingue su madre. Pero pues ya es la gente, ¿no? Entonces, nada, sí se la finta y lo saqué. O sea, no, no, ya... No le cortasen, sí. No, 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 no se le hacía la finta, pero le dije, eh, señor, pues vámonos a otro lado, ¿no? Entonces, mi idea en ese momento fue llevarlo, dije, pues, ahorita en el camino, caminándonos, vamos a encontrar una estética, una barbería, y ya lo meto, ¿no? Para que sí le hagan un corte chido. Y caminamos y caminamos y nada, ¿no? O sea, yo no conocía bien la zona, entonces tampoco era que... ubicar a una. Y lo llevamos a un parquecito, igual así le hice la finta, ¿no? Y el chiste... Pues eso, o sea, ya al final le dije, pues mira, o sea, no traigo dinero, no traía efectivo, o sea, traía solo dinero en la tarjeta. Y le dije, pues mira, vamos a encontrarte, dinos por dónde estás, y te voy a invitar a una cena y te voy a invitar a un corte. Ah, qué buen pedo, güey. Entonces, ya... Un corte, un rebuy. Ojalá. Eso es no, eso es no. Entonces fuimos a terminar de grabar, fuimos todavía a un McDonald's, lo grabamos y ya, y lo fuimos a buscar y no estaba en donde nos dijo. Ok. Ya luego nos enteramos por el video, subimos el video, igual se hace viral y ya nos empiezan a comentar, no, se llama Nelson, ah, porque sí nos dijo su nombre, ¿no? No, es Nelson, yo vivo cerca, él es el que abre las puertas en el Oxxo, ¿no? Justo en ese Oxxo, por eso es que estaba ahí. Claro, claro. Entonces, ah, bueno, entonces ya ubiqué dónde estaba el güey y ya a los pocos días bajamos de nuevo y ya le di su dinero para sus taquitos y estuvo cagado porque en la platica que habíamos tenido le dije que yo tenía una tía, ¿no? Que sí se la presentaba, y en chinga, no, sí, 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 ¿no? Entonces, yo todavía pues es cotorrear, ¿no? Y le dije, no, pero pues es que tiene macana. Ah, no importa. ¿Te gustan las transvesti? Sí. Ah, pero es que ya lo esperan, ¿no? Ya lo que queda bueno. No, sí, ya, y luego imagínate. Entonces, decía, decía, o sea, lo que sea, literal, lo que se moviera, ¿no? Y entonces ese día que ya lo vemos, le doy el dinero, pues me dice, oye, ¿y tu tía? ¿No? Sí, se acordó. Reclamando, ¿no? Tal cual, ¿no? Y si estuvo bien cagado, entonces ya fue cuando yo oigo en el video, pues unos 15 mil likes, ¿no? Y le traemos una prosti. Ok, nice. Entonces llega y la gente lo pedía, ¿no? Así de, ya, ¿cuándo la prosti? ¿Cuándo la prosti? Entonces lo voy a ver un día antes de la grabación, voy a verlo y le comento. Le digo, oye Nelson, este, pues te queremos comprar una. O sea, no le dije una amiga, le dije una prosti. Sí, ¿cómo? Y dijo, va. Entonces todavía le digo, pues mira, bañate bien, ¿no? Entonces le compré jabón, le compré ceorante, le compré para que se rasurara ahí en el mismo Oxxo. Y ya me dijo, no, pues vivo por acá. Ahora le va, ¿no? Entonces quedamos de vernos a las 3 de la tarde al día siguiente. Y ya era toda la tarde al mame de, no mames, o sea, yo nunca, nunca había tenido contacto con una prostituta. O sea, yo no sabía ni en dónde encontrarlas. Digo, internet, pues. ¿Me da un sexo, por favor? Sí, o sea, entonces me fui a cortar el cab... Ah, porque aparte el peluquero, pues me dijo, ah, pues tráetelo acá, ¿no? Al buen tin, que es el que nos corta el cabello. No, pues tú tráetelo y aquí lo cortamos, ¿no? O sea, tú tráetelo. Dice, yo te consigo un periódico, ahí está, ¿no? Pues el tin ya es más mañoso. Y ya, o sea, el plan era eso. Primero ponerlo guapo, que le cortaban el cabellito, todo chido. Y después llevarlo a su cita. Y así, ya lo llevamos, le cortamos el cabello. Ahí en la barbería le marcamos a la chica. Y nos dijo, no, pues es tanto, te vemos en tal lado, ¿no? Va, ¿no? Oye, ¿y a la chica le dijeron es un vagabundo o nada? No, 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 pues ya no iba tan vagabundo. Y es que aparte de eso, luego sí me comentó Nelson de que su familia se enojó porque yo había dicho que era un indigente. Cuando sí tiene casa, ¿no? O sea, sí está culero, pero pues es que, ¿qué más te va a aprender, no? O sea, cuando lo conocimos, pues esa fue la primera impresión. Claro. Ya, pues ahora ya entendimos que no, ¿verdad? Pero, entonces, este... No, o sea, la chica, no, tal cual. Aparte la chica, pues le tenía que valer madres, ¿no? O sea, su chamba, creo yo, ¿no? Sí. Y ya salimos y pues obviamente mi idea sí era como grabar la interacción con la chica, pero ya cuando llegamos era una zona así culerilla, ¿no? Ok. Entonces sí llevaba mi GoPro, pero la gente así medio culo. Te dio culo, así medio culo. Sí, sí, sí. Entonces ya nada más grabé el audio, ¿no? Y ahí sale, creo que en el video está así el audio de cuando le digo a Nelson, bueno, aquí te dejo. Sí, ¿no? Se echó 20 minutos. Ah, pero... 20 minutos. Buen debut, ¿eh? El debut soleado. Buen debut, ¿no? Y al otro día lo fuimos a ver y estaba bien feliz. Sí, claro. Y ya pues de ahí Nelson, pues ya, si ya era un personaje... Es un popo. Que la gente pedía, todavía más. Entonces lo cagado es eso, ¿no? Porque yo le pregunto ahí, Nelson, ¿eres virgen? Y dice, sí. Por eso ahí sale el virgen hasta el matrimonio, ¿no? Digo, no se ha casado, él sigue siendo virgen, virgen por siempre, pero... Claro, claro. No lo sabe. Igual ya salió la esposa, ¿no? No sé, nosotros tenemos planeado, de regalo de reyes, llevarle una muñeca. Ok. Una muñeca implable. Para que se divierte un ratito, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, pues muy buen regalo, parece. No, ya quisiera de uno. No, y esa es otra. O sea, la gente piensa que, pues, no lo hicimos, ¿no? Pues nosotros lo que hacemos es real, ¿no? Sí. Obviamente no voy a ponerte una escena de Nelson parchándolos a... Sí, no, no. No. Sí, no, obviamente no. Pero es que tengas otra plataforma, ¿no? En la que subir ese contenido. La verdad no me daría mucho agrado. No, 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 no. Pero, pues sí, o sea, sí son cosas reales y está rancio que unos morritos le lleven a debutar a un señor. Está, estuvo muy... O sea, la neta siento que estuvo muy verga para el video, güey. O sea, sí, sí te dio un putazo eso. Pero las mejores cosas salen orgánicas, ¿no? Tal cual, ¿no? Y lo que ha dado es eso, o sea... Sí, tú habías iniciado el video solo cortando el pelo en un Oxxo y de ahí salió todo este desmadre, ¿no? Tal cual, ¿no? Está chido. Y ahora lo trajimos, hicimos convivencias, una en Cuernavaca y una aquí en Ciudad de México. Y lo llevamos a ambas. Pues la gente también, pues... Lo quiere ya. De sensación, ¿no? O sea, se llevaron firmas, se llevaron fotos, se llevaron playeras de Virgen hasta el matrimonio. Lo sorprendente, ¿no? Porque, o sea, sí se venden. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿No? Y todo empezó así, cortándole el cabellón un Oxxo. No quiero ofender al señor, pero es un poco parecido a lo que pasó con Facundo, ¿no? Y el changoleón. Tal cual, ¿no? Tipo... Parecido, parecido. Pero la gente ya lo quería. No, no estoy diciendo que sea lo mismo, pero... No, y la gente se lo encuentra. O sea, cuando he ido a verlo, dicen, no, es que me dicen que soy famoso, ¿no? O sea, viene la gente y me dice que soy famoso. Y es como de, ah, bueno, ¿no? O sea, qué chido. Y lo tratan bien. Sí, y aparte siento que leíste un poco de... Pues, no sé, un ingrediente extra a su vida, ¿no? Sí, ¿no? Es cambiarle, es lo que yo le digo. O sea, cuando lo invité a las convivencias, le dije, pues mira, Nelson. O sea, te vamos a sacar de tu rutina, son dos días, vente con nosotros. O sea, ni vas a trabajar, te lo vas a pasar chido, la gente te quiere. O sea, cuando le dije, es que, o sea, hicimos la convivencia en Cuernavaca, le dije, no, y no sabes cómo te voy a ir mañana en Ciudad de México. O sea, ya la gente creo que te quiere más, ¿no? Puede. Y le brillaban así los ojitos. O sea, porque su vida también pasó así de un momento de ser un abre puertas a ya... Que te conozca gente, que te quiera, sí. Entonces está muy cool. Todo muy chingón. Oye, pues está muy cargado porque, a ver, muchos te conocemos con este tipo de contenido, pero este no es tu inicio, tú tienes una historia ya en este mundillo. ¿Cómo estuvo o cuál es tu background? Bueno, a ver, yo ya voy para ocho años subiendo contenido. O sea, empecé en segunda y secundaria. Sí, iba en segunda y secundaria. Pues todavía estaba el crew, el whatever, ¿no? Sí, claro. Entonces, nuestros... Bueno, o sea, yo y mis compillas, pues, nos gustaba. O sea, también éramos... O sea, te sientes identificado, ¿no? Sí, claro. La inspiración de todos. Cuando tienes tu grupito de esmadrosos, pues, te sientes inspirado. Y ves esos güeyes. Somos esos. Exacto, ¿no? Sí. Entonces, un día sí salió de... Pues, vamos a hacernos un canal, ¿no? O sea, primero hicimos uno general de todos, ¿no? Híjole, no me acuerdo cómo... ¿Cómo se llamaba, pues? Parecía algo así, tipo tu morra, una chingadera así, ¿no? Algo así, algo así. Y... Pues, no subíamos nada. Creo que grabamos así como retos de fútbol, así de pegar al travesaño. Lo que estaba como de moda, ¿no? Justo. Pero ya luego cada quien se hizo como el suyo, ¿no? Entonces, yo me hice mi canal. Mi primer canal se llamaba Milo Albino. Milo Albino. Milo Albino. Ok. Porque tengo un perro, se llama Milo y es Albino. Ah, güey. Entonces... No, más. Actividad. Sí, güey. Entonces, yo me hice mi canal. Mis compillas también hicieron el suyo. Uno subía... Empecé subiendo gameplays. Ok. O sea, tenía un celulacito, un cacahuatito. Era un ZT, así. Era mi primer celular. Sí, sí, sí. Pero yo lo tenía bien craqueado. O sea, de eso que tengo todos los juegos gratis. Sí, las gemas, el Candy Crush, ¿no? O sea, la madre. Salía mal el celular a mi mamá para que jugara y pues ella encantaba porque tenía infinito, ¿no? Ajá. Y un día me craqueé una aplicación para grabar la pantalla, ¿no? Porque luego sí las que estaban en la Play Store pero tienen marca de agua. Ajá, salía de la bolita ahí, ¿no? Y esa no, esa estaba impecable. Ajá. Entonces, empiezo a subir videos, ¿no? O sea, grabó así un gameplay de... un juego de una moto, ¿no? ¿Y también grababa el micrófono? No, solo... ¿No? Solo el juego. O sea, bueno, yo solo grababa la pantalla. Ajá. Lo editaba en el Kind Master. Ajá. Le ponía musiquita, un textito y ya. Ok. Y lo subía pero me gustaba un chingo. O sea, me gustaba así de subir un video y al otro día ya era subir otro y al otro día ya era subir otro, ¿no? Entonces, mi canal empezó creciendo y luego le di un cambio y empecé a hacer vlogs tipo Germán. Ok, sí. También tipo como wherever. Ajá. Sí, sí, sí. Y ahí fue donde ya le tenía que meter pues más musiquita, efectitos, textos. O sea, empecé a aprender a editar, ¿no? Luego lo de las miniaturas, ¿no? También es un arte. Sí. Es otra cosa aparte. Y fui evolucionando, ¿no? O sea, ya después empecé a usar el Photoshop, el Photoshop del celular. Ya empezaba a editar más chido. Igual tenía un compilla, se llama Gabo. Oye, ese es músico. Él, por ejemplo, su canal era de música, ¿no? Entonces era como el pique, ¿no? Porque íbamos así parejos, ¿no? De que 90 y 70 suscriptores. Luego ya 100 y... Estaban compitiendo. Ajá. Como que era una tiempo competencia sana, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya hubo un punto en el que uno de mis videos empezaron así como a pegar, ¿no? Entonces me la empecé a despegar así en suscriptores. Sí. Allá yo tenía, no sé, 300 y él se había quedado en 100 o por ahí, ¿no? No sé, no recuerdo mucho. El chiste es que ya después empezó a salir que... Ah, tal chico de tal salón también tiene un canal, ¿no? Y había los videos. El chiste es que en la secundaria sí era como medio popular, porque pues yo era el güey que tenía el canal más... Más exitoso. Sí, sí, sí. Ajá, ¿no? O sea, yo ya tenía, ponle, mil, mil, doscientos suscriptores y los que me seguían tenían 300 o algo así, que realmente está todavía chido. Sí. Pero pues, ¿sabes? También, o sea, para ir empezando, ya tener un canal de mil, pues, está cabroncito. Esa sensación de tus primeros mil suscriptores... Sí, está... Es otro rollo. El pedo es que no sabía muy bien las reglas. Entonces usaba muchas canciones con copy y me valía. Y un día me despierto y ya no estaba mi canal. Ah, de plano. Mamó, así de plano. No, mam. Entonces, yo todavía, güey, o sea, ya empezaba a editar en la compu y guardaba los videos en la compu. Y él luego hacía, no, pues, lo que se subía a internet, no se borra de internet. Entonces, así para sacar memoria de la compu, borraba todo. Entonces, literal, perdí todo, no quedó nada. ¿Te confiabas? Nada, o sea, literal, nada. Y eso fue lo que más me dolió. Entonces, también sí fue así como de, nada, pues, ya la chingada. O sea, no lo quiero volver a intentar. O sea, eso fue como a mediados de tercero y secundaria. O sea, fue como un año, tal vez. Te desmotivó. Y ya, ¿no? Entonces, en la prepa, digo, yo empecé a trabajar editándole videos a un profesor de la escuela, ¿no? El profesor de Educación Física, señoritos, al profe Lot. ¿Igual para YouTube? Ajá, bueno, para sí, para su trabajo, su página de Facebook y todo, ¿no? Entonces, ahí empezaba a ganar dinero, pero como morro, pues, pendejo que no sabe. ¿Cobrar? No, no, no. O sea, sí cobraba, me pagaba bien, ¿no? O sea, la neta, pero pues, morrito pendejo que no sabe qué hacer con dinero. Por primera vez. Ay, al FIFA. Ya estoy ahí. Tal cual, literal. No, pues, pásame tu ID. Cabrón, pues ya te tengo en el Xbox, ¿no? No, pero Free Fire. Ni perra idea que era, ¿no? Y ya me lo descargué nomás para jugar en esa ocasión. Y ya luego sí era temporada, creo que de exámenes, de esos de que sales de la escuela temprano, o sea, nomás vas a hacer el exámen y ya te vas a tu casa, ¿no? Entonces, luego llegábamos así, pues, no teníamos nada que hacer y llegaba a la casa y me ponía a jugar con Rafa. Entonces, ya tenía dinero y veía que se podía comprar cosas de los juegos, ¿no? Pues, como yo siempre los había hackeado, pues, tenía como esa sensación de querer lo chido. Pero ese no se podía hackear, ¿no? Y le dije, le voy a meter. Me fui a Loxo, le compré, me compré una tarjeta de 200 pesos de Play Store y le metí el dinero, ¿no? Y le dije, está bien chido. Y luego igual mi compa se compró la suya y también, entonces ya estábamos, ya no éramos bochitos, ¿no? En el juego, ya teníamos ropa chida, ya teníamos ventajitas y se me hizo un vicio de esa mierda, o sea, literal era, se me hizo un vicio meterlo, o sea, dinero que me entraba, dinero que he comprado, tarjeta, dinero que iba para el juego, ¿no? Entonces, hubo un punto en el que, pues, ya, yo soy competitivo, o sea, me gusta, me gusta ser bueno, o sea, no tampoco al punto de, no, tengo que ser el mejor siempre. No obsesivo, pero... Pero sí me gusta ser chingón, ¿no? O sea, todos tenemos un compilla que, por ejemplo, dicen un juego, ah, yo tengo un compo que juega muy bien, o sea, yo quiero ser ese que digan, ese güey juega chido, ¿no? Ok, ok. Y... y jugaba chido, y entonces dije, pues voy a empezar un canal de esta madre, ¿no? Y empezó mi segundo canal, se llamaba Supreme Fire. Ah, ok. Estaba ya un nombre más... Ya un poco más pensado, ya más. Entonces empiezo a subir videos y ya, como yo ya editaba chido, y veía que la gente que subía videos del juego no editaba, no mames, o sea, empecé a pegarla puro, ¿no? Y luego me dieron ganas de hacer este... de hacer lives, ¿no? De hacer stream. Ok. Y lo hacía desde el celular, y lo hacía en Facebook, y en otra plataforma, creo que era la... de la aplicación. Y nada más, tener 100 personas que están viendo cómo juegas... Es un chingo. Está chido. En vivo es un chingo, sí. Y luego que los mandas al video y... y dicen, no, están bien chidos los videos porque están editados, ¿no? A comparación de lo que se hacía en ese tiempo. Entonces me empezó a ir muy bien. Y fue cuando dije, hey... De aquí soy. De aquí soy. Pero me latía más hacer directos, o sea, esa sensación de volver a la gente, porque... Digamos, si nos... me tenían que sacar una skin del juego, ¿no? Hay una ruletita. Todos, eh, pues todos pongan esto en el chat, ¿no? Y toda la gente así comentando. Tirando de buena suerte, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, esa interacción con la gente, que la gente te responde, está como... No sé, te haces adicto, ¿no? Es como un comediante cuando... Con aplausos. Con las primeras risas o aplausos, te vuelves adicto. Claro. Entonces dije, no, es que quiero hacer directo, pero quiero hacer directo chido, ¿no? ¿Qué necesito? Pues una computadora. Entonces me acuerdo, era así, por estas fechas, diciembre... No, no, sí, diciembre, enero, ¿no? Y yo estaba soñando con la computadora, yo había investigado, necesitaba mil dólares, o sea, veinte mil pesos para una computadora decente, ¿no? Sí, sí, sí. Y me despierto y le digo a mi papá, papá, voy a ir a conseguir trabajo. Y lo primero que se saqué, pero afortunadamente, y eso lo agradezco mucho, nunca nos ha faltado nada, o sea, siempre hemos tenido todo, o sea, tampoco es que tenemos los super lujos, pero lo necesario lo tenemos, ¿no? Entonces se sacó el pedo de, pues, es que no te falta nada, ¿no? ¿Por qué quieres ir a trabajar? Eso déjaselo a los que lo necesitan. Claro, claro. Y no, pero es que yo me lo quiero ganar. O sea, también era consciente de que si David se la pedía, pues, me echaba la mano, ¿no? Pero yo me la quería ganar. Sí, tú creías esa satisfacción, ¿no? Entonces, voy, consigo trabajo en un restaurante, me acompaña vacía de mala gana, pues, pero consigo el trabajo ese día y me pongo a chambear. Obviamente, en ese transcurso, dejo de subir videos, dejo de hacer directos. Entonces, estaba cabrón porque salía de la escuela y tenía 10 minutos para llegar al trabajo, trabajar en un restaurante. Tenía que tomar un camión y correr. Ok. Correr unos 10, ¿no? Tenía 10 minutos para, no, 10, 15 minutos para llegar. O sea, bajaba en el camión en chinga, bajaba como, no sé, unos 3 minutos en el camión. O sea, era pura bajada, pero pues era un paro que ahí sí podía tomar el camión. Ajá. Y correr 10 minutos como loco. Si no corías, no llegabas. Con mi mochila. Tas, 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 tas. Llegaba al restaurante bien sudado. Me secaba, me ponía mi mandil. Vámonos a trabajar, ¿no? Y aguanté así tres meses. Pero me salí por pedos. No de que yo no aguantara el trabajo, sino ya eran pedos más del restaurante. Ya no me estaban pagando a tiempo. O sea, ya era un ambiente muy, muy, muy culero. Ajá. Sí, sí. Entonces, me salgo y pues me aguito porque digo, mierda, pues no lo conseguí, ¿no? Y lo único, ah, y para eso pues estábamos teniendo así un problema económico, creo. Entonces, pues me tocó tirar todo lo que había ahorrado, chas, ¿no? Mamá, pues aquí está. Si necesitamos, no sé qué, para el gas o para el internet, yo pongo mi granito. Y lo único que me guardé fue un micrófono. Compré un micrófono, un Blue Snowball, es la bolita esa. Sí, sí, claro. Y ni siquiera porque así. Dije, pues bueno, al menos si voy a adelantar algo, pues que sea algo, ¿no? Un micrófono. Costó 800 pesos, creo. Y todavía me recuerdo, pues yo tenía una botella de esas de coca, ¿no? ¿Han visto de que le metes puras monedas de 10? Y la llenas. Yo estaba haciendo eso. Ajá. Entonces, ya le había dado, pues, mi dinero a mi mamá, pero me cagaba la botellita, ¿no? O sea, y me ves con mi hermana. Oye, ¿me compras este micrófono en Amazon? Ajá. Y todas las moneditas, cuéntalas, cuéntalas, son 800, ¿no? Ajá. Y ya, llegó el micrófono y ahí se quedó. O sea, ni siquiera fue que lo probé ni nada, o sea, nada. O sea, era como para ir adelantando. Ajá. Y en eso me empecé a meter en el mundo de las batallas de rap. Ok. ¿No? De hacer freestyle. Ahí va, estaba buena la historia. Ok, ok. A ver. Entonces, yo me acuerdo desde que estaba en el trabajo, yo ya estaba así metido, ¿no? O sea, yo estaba así trabajando y ya estaba haciendo yo mis rimas en la cabeza. Entonces, me salgo y me metí a entrenar otra vez fútbol. Pero yo le dije, no, la neta no. O sea, esto, pues, yo soy el que tiene que pagar. Y, bueno, o sea, mis papás tienen que pagar para que yo juegue y ya. Ajá, sí, sí, sí. La neta no me gusta, ¿no? Mejor quiero hacer dinero. Entonces, en las competencias, pues, puedes ganar dinero. Ajá. Si ganas, pues, ¿no? Sí. Entonces, me puse a entrenar. En lugar de entrenar fútbol, yo entrenaba dos, tres horas diario. Porque mentalmente tienes que prepararte. Te tienes que girar mucho, sí. Sí, o sea, la neta, yo agradezco también vivir esa época porque la neta sí saqué una parte de mi cerebro que no conocía. Que la tenía guardada. O sea, sí tienes que tener una habilidad mental muy cabrona. Entonces, me tardé en entrar a las competencias. Yo iba y los veía y decía, pues, güey, yo creo que la neta sí me puedo rifar, ¿no? O sea, creo que soy más bueno que algunos. Que promedio. Tal vez no para ser el mejor, pero puedo rifarme. Entonces, empiezo a entrar y empiezo a pegarle chido, ¿no? Y luego así, había competencias, hay de competencias a competencias. Pero, por ejemplo, las de nivel bajito sí las ganaba. ¿En las que te encuentras a Dani Flow y esas? No, esas yo creo que es que depende del estado, pues. O sea, pero hay todavía unas más bajitas, ¿no? O sea, hay de niveles a niveles. O sea, a mí sí me tocó llegar así a rapear, no sé, como alrededor de 150 personas. O sea, yo me acuerdo que los ciphers, pues, es como el filtro, ¿no? Para ver quiénes son los más chidos. Y yo creo que sí me llegué a echar un cipher de más de 100 personas ahí en Cuerna. Y pues solo pasan 16, que son los 16 más chidos. Entonces, yo siempre pasaba el filtro, al menos, ¿no? Pero pues sí, también es otro mundo. Porque imagínate, o sea, tener que abrirte a que esté un chingo de gente a tu alrededor, escuchándote, que dependes totalmente de tu habilidad mental, pues, está cabroncito, ¿no? Sí, está, es un desmadre. Entonces, también eso me ayudó mucho a quitarme la pena. Ok, sí. ¿No? O sea, porque empiezas a comparar, ¿no? Otras cosas, dices, por ejemplo, cuando le quieres salir a una morra. Sí, sí, sí. ¿No? Y dices, no, ya he hablado un chingo, he gritado así alrededor de un chingo de personas, ¿esto qué, no? Te quitas de la pena totalmente. Tal cual, ¿no? Sí, 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 100%. Y el punto es ese, o sea, empiezo a rapear y un día digo, hey, por ejemplo, las batallas del friquismo, ¿no? Esas madres que, Godzilla contra King Kong, ¿no? Y ese tipo de cosas. Y yo dije, aquí nadie hace esto en el juego. Voy a intentarlo. Ok. Entonces empiezo a sacar raps así de los personajes más populares, de los rangos más populares y de la nada se empiezan a hacer así virales, chas, 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 en YouTube, ¿no? Este ya era otro canal. Sí, ya, seguía siendo el de Supreme Fire, pero lo reviví, solo que ya ahora con contenido de raps, sí era así de que un día yo subo un video y ni estaba la importancia. Me acuerdo un día subo un video, ese día sí me acuerdo, subo mi video tempranito, y ya me hice, güey, toda la tarde, en la tarde mi hermano tenía partido, lo voy a ver, regreso, estaba en un Walmart y me meto a mi celular y yo ya tenía como 60 mil vistas, como en, no sé, unas 6, 7 horas y nunca había tenido tantas vistas y estaban creciendo en suscriptores, chas, 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 y fue cuando dije, no, de aquí soy y empiezo a ganar dinero y de aquí soy y me empiezan a llegar promociones de, o sea, yo me acuerdo que cerraban negocios en la escuela, en clases, o sea, luego así había de páginas de que pues te pago 8 mil pesos, ¿no? Porque mencionas mi página 5 segundos al inicio, no manches, 8 mil pesos, era un morrito de primero de prepa, ¿no? Y el profe explicándote la célula, ¿no? Y tú, sí, profe, estoy cerrando un negocio. Tal cual, tal cual, mensaje, ¿te puedo marcar? Órale, va, profe, ¿puedo ir al baño? Chas, en el baño, no, pues sí, cerramos en tanto, vámonos. No, mames, ¿no? ¿Cuántos años tenías? 15. Y haciendo mis tratos ahí en el recreo, en el baño, luego así de, no, pues vente a jugar, es que ahorita voy, ¿no? En el celular cerrando. Y pues empezaba a ganar dinero y dije, es que de aquí es, o sea, este es el sueño, ¿no? Sí, claro. Y si era, también me metí en un punto en el que si era constancia, porque empezaba a sacar un rap cada dos días. Entonces literal era, estaba escribiendo incluso, o sea, estaba en la clase, yo acabo de chingar mi trabajo y ahí me ves escribiendo. Bajo corriendo a mi casa, prendo mi micrófono, la computadora, grabo, edito y se subía casi, casi, o sea, era una máquina, cero videos. Y ya no aguanté el ritmo. Sí, está muy quebrado. Pero llegó la pandemia y todavía le seguí, ¿no? O sea, cuando llegó la pandemia, neta, a mí me favoreció, porque ya no tenía que ir a la escuela, ¿no? O sea, ya era... Todo tu tiempo, eso. Exacto, ¿no? Entonces también empecé a producir más y me quemé todavía más. Pero hice mi computadora y me hice una computadora dos veces más chingona de la que quería, ¿no? O sea, el hecho de decir, no mames, o sea, porque aparte no es solo la computadora, o sea, lo único que costaba 20 mil, pues era... El PC. Sí, ¿no? Pero el monitor y escritorio y el teclado, mouse y la chingada. O sea, y todo, o sea, pude comprar todo, ¿no? Y todo trabajando, pues, desde el celular y desde una computadorcita malilla, ¿no? Qué chingón. Qué chingón, cara. Y ya es cuando empiezo, o sea, me propongo el hecho de cumplir mi sueño de hacer directos. Entonces empiezo otro canal y empiezo a hacer videos así como de teorías. O sea, ya no hacía videos de rap. Y les iba chido. Y a la par empiezo a hacer directos en ese canal. ¿Teorías conspirativas? Sí, como del juego de por qué chingados este personaje, taralá, ¿no? Y empiezo a hacer directos. Y pues cumplí el sueño, no mames. Y lo cagado es eso, que lo que invertí en mi computadora lo recuperé en un mes. ¡Wow! Haciendo directos. ¡Wow! ¿En YouTube o en...? En YouTube, hacía directos en YouTube. O sea, en un mes, dije, no mames, o sea, es cuestión de esto. Y ahí fue cuando me di cuenta que, pues, el truco es invertirle, ¿no? Y tener fe y echarle ganas. O sea, si le tienes miedo a gastar el dinero por algo... No, no bájalo. No, tienes que tenerle fe. Sí, claro. Y estuve haciendo directos como un año, yo creo. Casi diario. Estaba chido. Era la época dorada de los directos, ¿no? La pandemia. Sí. Tal cual. Sí, pues todos estaban todo el día pegados ahí viendo. No, y ahí va otra. Luego me contactan de... Bueno, o sea, me hago influencer del juego, o sea, de la empresa. Ok. El juego al que tanto dinero le había metido, ya me daban todo gratis. O sea, no me pagaban, pero te dan todo gratis. Ok. Sale esto y gratis, ¿no? Entonces, ya, no mames. Yo, fácil. O sea, y es así. Yo al juego, digo, ya en total, yo sí le llegué a meter como 25 mil pesos. Y luego, imagínense, ya hubo una temporada en la que me regalaban todo. O sea, mi cuenta, yo creo que en su tiempo chido sí valía unos 60 mil, 70 mil pesos. ¿Todavía la tienes o ya la vendiste? No, sí la vendí. Sí la vendiste. Pero ya no en tanto. Ok, ok. Pero sí tenía una cuenta que decía, no mames, o sea, me la querían no comprar. Y yo así de, no, porque era mi herramienta de trabajo todavía, ¿no? Ajá. Pero, pues sí, también fue una época chida. Y, pues ya, básicamente, mi carrera se basó en Free Fire. Pero, bueno, o sea, esa es como mi historia. Pero después cambiaste de canal, ¿no? Sí, pero ese ya es un chisme... Jugoso. Sí, dale. O te damos una opción, no sé, si quieres. Si no quieres contestar, tienes unos chiles aquí, hermano. Ah, no, yo lo cuento, no tengo problema. Ahí va. Esto sí, creo que nunca lo he contado así bien, bien, bien. Sí que va a ser la primera vez. Pero está... Está bueno. A ver. Hay un punto en el que, pues, ya... Bueno, híjole, es que igual no sé si tenga que ver con otro punto. Pero bueno, yo conozco una chica por el juego. Entonces, hacemos novios. Novios, virtualmente. Ok. O sea, pero ya luego se hizo una relación a distancia. O sea, sí, ya... Ya se habían conocido. Sí, ya era físico. Ya yo venía. Ya he comprobado que sí era ella y no era un cuarentón. Sí, tal cosa. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Que no era un señor ahí. Sí. No, no, no. El Nelson. Ándale. Imagínate. No, no, no. Pero también, o sea, como era tanto mi... O sea, era todo el tiempo de andar trabajando, o sea, pues, haciendo directos. O sea, me divertía, me la pasaba chido. Pero pues cuando lo conozco a ella, como que descuido. Ya. ¿No? O sea, como que ella era... En lugar de querer hacer directos o hacer un video o así, pues prefería pasar tiempo con ella. Claro. ¿No? Entonces empecé a descuidar y pues mis números empezaron a bajar. También, pues, bajan tus números, bajan tus ingresos, ¿no? Entonces hubo un punto y, pues, alineado con que, no sé, o sea, no quiero decir que me hizo mierda la chica, pero pues también, o sea, sí, se juntó todo, ¿no? O sea, estaba, creo que es lo más bajo que he estado y que me he sentido emocionalmente, o sea, en lo personal. Y, pues, fue un punto así de quiebre, o sea, sí llegué a ir al chico. O sea, psicólogo así de que, güey, no mames, es que ya estoy pensando cosas malas. Y ya un día yo fui y dije, no, tengo que ir al psicólogo. Yo solito ya fui la chingada. Y como tal, también agradezco esa parte mía de que, no sé, siento que tengo como esa oportunidad, o sea, yo tengo como, no sé, esa habilidad de yo levantarme solito, ¿no? No me hago la víctima, o sea, yo solito me juro el papel de, no mames, estás todo pendejo, levántate, cabrón, esto no es lo que debes hacer, ¿no? O sea, deja de andar con tus pendejadas, órale. Entonces, fui al psicólogo y básicamente, pues, era nomás para que un güey me dijera lo que yo ya sabía, ¿no? Entonces me pongo, fue la primera vez que me metí al gimnasio, ¿no? O sea, dije, pues, bueno, tengo que despejarme, ¿no? Y la chingada. Y ya hubo un punto en el que dije, no, mames, es que ya no pudo seguir así. O sea, porque, digamos, en mis tiempos buenos tenía mil, dos mil espectadores. Ya estaba teniendo treinta, veinte, ¿no? Un gran bajón. Sí, un bajón cabronsísimo, ¿no? O sea, ya si bien me iba, pasaba a los cien. Aparte me había cambiado de plataforma, me transieron ahí un contrato, o sea, me estaba yendo de la chingada, ¿no? Y digo, mierda, ya no puedo seguir así, o sea, esto no hay forma de levantarlo, o sea, ya no hay chance. Ya lo intenté por todas partes, estaba mucho de moda lo de TikTok, ¿no? Sabías, güey, es que con cualquier pendejadita se hacían virales y ganaban un chingo de dinero, ¿no? Y o sea, pero ¿por qué si yo tengo más potencial? Porque yo no estoy generando, ¿no? O sea, ¿por qué? Entonces, mi contenido, pues, seguía haciendo eso, ¿no? No directos jugando, me gustaba jugar, ¿no? Era bueno jugando. Y digo, pues a la chingada me voy a retirar, o sea, voy a decir adiós y me voy a poner a entrenar porque estaba mucho de moda los PVPs, que es uno contra uno, ¿no? O sea, tú contra mí, a ver quién es más chingón, ¿no? Le digas de Chile. Sí, tal cual, ¿no? Pero pues también tienes que entrenar para ser muy bueno. Sí, claro. Entonces dije, ya a la chingada, voy a dejar de perder mi tiempo y me voy a poner a entrenar full. O sea, jugaba entrenado, o sea, me retiro, hago mi directo así de... Me retiro, ya, vámonos, ¿no? Y hasta mi novia, pues, se sacó de pedo de, ¿qué estás haciendo? O sea, no puedes soltar así, pero pues yo en mi mente tenía la visión. Solo que no me gustaba hablar antes de hacer. Claro. Entonces nunca le dije, pues, esta es mi visión. Solo, hasta eso, pues, fue bonito por su parte porque ella siempre estuvo ahí, ¿no? O sea, yo entrenaba y ella sabía que, pues, me lo estaba tomando en serio, ¿no? Entonces jugaba, no sé, unas 12, 14 horas diario, puro uno contra uno, chas, chas, chas. O sea, llegó un punto en el que era tan bueno que ya no era uno contra uno, uno contra dos, uno contra tres. Ya me echaba uno contra cinco. No. ¿No? O sea, así estaba bien loco. Y es cuando digo, pues, va, voy a empezar un nuevo proyecto. Entonces, me acuerdo que corté con ella. Para darle fula a tu... Ajá, o sea, como que lo necesito, cortamos. Y en una semana, empiezo a subir mis primeros videos. Subo video diario, pero ya era una mezcla entre algo que, según yo, no se había visto. Que era como un güey que jugara chido, pero que sacara su cámara, que hiciera como comedia. O sea, estaba haciendo una mezcla muy potente. Algo muy original. Que yo sabía que era viral, ¿no? Claro. En una semana, cien mil seguidores en TikTok. No, madre. ¿No? Hasta eso yo había tenido mala suerte porque ya le estaba agarrando la onda a TikTok, pero me bloqueaban mis cuentas, ¿no? Pero en esa ocasión, pues, sí, empecé chido. O sea, en siete días, cien mil seguidores. Y en el día siete, subo mi video, ¿no? La suscita. Subo mi video y un güey me comenta, oye, tú eres muy bueno jugando, deberías de recuperar el clan de Soto, ¿no? Yo dije, cabrón, ¿qué es eso, no? Y ya, y otro güey me comenta, oye, recupera el clan de Soto. Entonces ya me pongo a buscar qué chingados es eso. Y resulta, Soto es un creador de los más antiguos de Free Fire, de los más populares. Y, pues, el chiste es que el güey había apostado su clan, que, pues, es como... Ah, también es un chingo de dinero ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Con otro chico que, pues, era... Bueno, yo nunca lo había escuchado, ¿no? Él se llama Meque. Son los dos protagonistas también de esta historia. ¿Mexas? ¿Los dos? No, colombianos los dos. ¿Colombianos? ¿No? Entonces el chiste es que apostaron y este güey perdió su clan. Entonces ahora está buscando quién se lo recupere, ¿no? O sea, quién desafía a este cabrón para chingárselo y recuperarlo. Ajá. Y yo dije, ah, pues, voy a hacer un video, ¿no? Así en corto. Así dije, pues, está calientito esto, voy a hacerlo en caliente. Me pongo a grabar y, pues, yo estaba en las nubes. O sea, yo decía, güey, soy muy bueno. O sea, soy muy bueno jugando. O sea, casi, casi le aposté a mi casa. Imagínate. No, mamá, güey. Le aposté a mi cuenta, que valía un huevo de dinero. Ajá. Aparte estaba verificado. O sea, dentro... ¿Hace cuenta? Verificado como en las redes sociales, pero en el juego son... De los millones y millones de jugadores, solo eran como 100 personas verificadas. Y como que eres un creador de contenido. No, en la región. Tal cual. O sea, yo era de los que tenían, pues... Ya un estatus. Sí, exacto. Entonces, apostar a ese tipo de madres, pues, no hace en vano. Sí. Y... ¿Qué más aposté? No me acuerdo. El chiste es que sí estaba muy cabrón. Y me voy a dormir. Lo subí como a las 10 de la noche. Nunca había subido un video tan tarde. Y me voy a dormir. Al otro día me despierto. Y de tener 100 mil seguidores, tenía 400 mil. ¡Vete a la vez! Y mi video tenía un millón y medio de vistas. Y me desperté como a las 7 de la mañana. Imagínate. Dije, no mames, esto es en serio. Taz, 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 taz. Y así, a lo largo del día, 2 millones, 3 millones de seguidores, 400 mil. 500 mil en la noche, ¿no? 600 mil. O sea, pasé de tener 100 mil seguidores a un millón y medio en 4 días. ¡Guau! No mames, no. Mis videos así, o sea, los que tenía, se hicieron virales, ¿no? Si tenían, ponle 100 mil vistas, 300 mil, 2, 3 millones. O sea, de los que tú ya tenías subidos. Sí, lo que subía, 7, 8, 9, 10, 11, 12 millones. No mames, ¿no? Y obviamente a esos güeyes les tocó responder. Entonces sí se armó la rivalidad muy cabrona. O sea, ahí la gente quería que yo recuperara ese pedo, ¿no? O sea, yo era el héroe de la gente. Y el meque, pues, era el villano, ¿no? Entonces le empezaron a tirar mierda, le empezaron a tirar mierda. No, que se la vas a pelar y que chala, ¿no? Y pues el soto no decía nada. Mira, no me quiero meter en temas de si eso era entre ellos planeado o no. Ok. Ok. Pero, o sea, pues yo digo las cosas como son. La neta, pues yo siento que sí. Entonces, pues era un show que se armaron, ¿no? Y pues también no fue como que su respuesta fue instantánea porque pues no era parte del show, ¿no? Que eso pasara. O sea, ellos tenían su guión. Y se les salió de las manos. Y se les salió de las manos porque ya todo lo que subían ellos era chas, 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 chas. Él, queremos a Deadbands, queremos a Deadbands porque ese fue el nombre que me puse. No, queremos a Deadbands, queremos a Deadbands en Instagram. Chas, chas, chas. O sea, mi cuenta de anterior tenía, no sé, seis mil seguidores. No, esa ya tenía en una semana treinta mil, cuarenta mil, ¿no? Y todo puro mensaje bueno, puro mensaje, ¿no? Entonces yo todavía pues solté otro mensaje así como de pues, ¿qué onda? ¿Se va a hacer o no se va a hacer, no? O ya se les arrugó. El chiste es que ya así un día me contacta. Aparte del meque sí lo aprendía. O sea, si era así de no, es que este güey solo está buscando fama y no sé qué. Digo, es normal. ¿Te estaba alimentando él? Bueno, no creo. O sea, yo siento que si era más tipo... ¿Excusas? Tipo, ajá, como para hacerlo de lado. Así como de, ah, si no era este show, nosotros vamos a seguir como era, ¿no? No sé, algo así yo lo sentía. Pero ya un día sí me contacta y me dice, pues, ¿qué onda? Va, vas a jugar. La onda es que yo jugaba en computadora y el chico jugaba en celular. Y siempre, en cualquier juego, pues, el que juega en la computadora tiene una ventaja, pues, cabrona, ¿no? Entonces también por ese lado dije, eh. El chiste es, quedamos un día. No se hizo ese día el PvP. Y yo me acuerdo que estaba desayunando, creo que con mi familia en la mañana. Y me mandó mensaje ese güey y me dice, oye, ya va a ser el PvP. Y dije, ah, cabrón. Pues, sí, no tengo... O sea, no pasa nada, nada más ahorita regreso a mi casa y ya. Ya digo, prendo mi compu. Y normalmente, pues, sí calentaba, ¿no? Era así como de, tal cual, como fútbol, como cualquier deporte, ¿no? Que calientas un poco. Y dije, no, pues ya me lo he hecho así, ¿no? O sea, no le hace. Vamos a ver qué pedo. O sea, ya... Tú ya querías que pasara. No, no, no confiado, pero sí confiaba en que ya la traía, ¿no? O sea, yo sabía que era muy bueno. Madres. Empieza el PvP. Y obviamente hay formas de, pues, de jugar, ¿no? O sea, yo a lo que iba a ir a demostrarle a la gente, o sea, en mi mente era, pues voy a demostrarle a la gente que soy la verdad. Tu habilidad. Tal cual, o sea, le voy a jugar a los putos tiros más difíciles que se pueden hacer, los voy a hacer, ¿no? Lo más cabrón que me pueda mover, me voy a mover. Y... tal cual, como tipo fútbol, ¿no? O sea, está el equipo que se encierra y que está ratonero y ratonero y ratonero. Campeando. Tal cual, ¿no? Entonces me empecé a jugar así. Y pues yo fue como que... No sé, como que yo iba a eso. O sea, yo iba bien seguro de... O sea, voy a demostrar que soy la verga. O sea, voy a ser lo más cabrón que pueda. Y me empezó a ganar, ¿no? Porque pues él se juega con paredes, ¿no? Entonces, digamos, yo estaba así moviéndome con las paredes para llegarle, atacándolo. Y él solo pues iba retrocediendo, retrocediendo y escondiéndose. Jugó a la segura. Tal cual, ¿no? Entonces el güey nomás me disparaba. O sea, solo se asomaba para dispararme. Ok. ¿No? Entonces era así como de... ¿Y un tryhard? O sea, ratita, tal cual. O sea, la cosa se dice. Y empiezo a perder. Digo, no mames, o sea... ¿Qué pedo, no? Sí. Entonces pierdo la primera sala. No recuerdo si ya había acabado la primera. Chiste es que yo me meto al Discord con el Soto. Y le digo, güey, o sea, pues esto no está chido, ¿no? O sea... No, quejándome tal cual de... No mames, me va ganando. O sea, yo no tenía pedo con que siguiera. O sea, yo no dije, no, pues que se reinicie. Porque, no. O sea, simplemente era decirle, güey... Que va el espectáculo. Exacto. Si vamos a hacer un show chido... Este... Que juegue bien. Que juegue bien, ¿no? Sí. O sea, porque aparte era... Y es bien aburrido. O sea, digamos, una ronda normal... No sé, yo a un güey normal me lo chingaba en un minuto. O sea, aquí la ronda duraba como 5 o 6... Hasta que se reinaba la última zona. Y terminaba de matar la zona. Ya ni siquiera se mataban uno al otro. Te mataba la zona. O sea, era como de... No mames, qué huevo a jugar así. O sea, es bien estresante. Eso ni está chido. O sea, ¿qué quiere la gente? ¿Qué va a querer la gente? Yo le dije, ¿qué quieres? O sea, que se vea cómo nos matamos con pura zona. ¿Eso qué, no? Y entonces ya es cuando... No... O sea, pues me empezaron... Ya me di cuenta que pues eran los dos contra mí. ¿No? Entonces decidí salirme. O sea, digo, no, la chingada. O sea, no voy a jugar así. No voy a... O sea, yo sí estaba apostando real, ¿no? O sea, mi show sí era verdadero. O sea, yo sí perdía, sí lo pagaba. Pero sí perdías bien. Exacto, ¿no? Y entonces, no, no, no. Que tú juega y que la chingada. No, pues me salí la chingada. Pura madre. Subo mi video. Y hago un video, pues, explicando, ¿no? De que, pues, nada, mames. O sea, esta pendejada que... Puse mis audios así. Yo pongo pruebas, ¿no? Porque si yo digo algo, pues, lo argumento, ¿no? Lo sustentas. No, pues, vean, este güey se ponía a insultarme. Y de la nada. Y de la mamada, ¿no? Sí, sí, sí. Y es donde digo una palabra que todavía está marcada. Y digo, no, no, me salí de la sala por una razón. Justicia. ¿No? Don Justicia. Exacto. Entonces ya de ahí se me agarró. Entonces subo mi video antes porque subí eso antes que ellos. Entonces la gente, pues, no, sí, chido, chido. O sea, ese video igual, no sé, creo que tenía un millón de likes como en cuatro o cinco horas. Una mierda así, ¿no? Ajá. Ah, pues, sí, 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 carajo. Sí, se hizo muy viral. Entonces ya después ellos empiezan a subir sus videos, ¿no? Y ahí fue donde me chingaron porque ahí eran los dos ya contra mí, ¿no? Entonces, pues, yo siento, pues, sí, o sea, de cierto modo, pues, también tenían sus argumentos. Pero, pues, el pedo es que eran ya dos contra uno, ¿no? Montonero. Entonces se me empezó a venir la gente encima a mí. Entonces cambió el rol. O sea, cambió, cambió completamente el rol. Si yo era el héroe y él el villano, ahora yo era el villano y él el héroe, ¿no? Entonces él se las empezó a dar así de, no, que sí, que me la peló y que se salió de la sala y la madre, ¿no? Y pues me tocó aguantar la mierda, ¿no? Y deja tú eso. O sea, si de por sí yo ya era tema tendencia, o sea, ya había gente haciendo videos de, ¿quién es este chico, no? Y la madre. Cuando se trató de tirar mierda, llegaron todos como ratas hambreadas, así creadores de lo que te imagines. ¿Cómo la cago este güey? Desde los más potentes hasta los más botsitos. Bueno, o sea, los más chiquitos. Es que en redes siempre se van a colgar. Y todos por una cosa, vistas. Porque sabían que hablar de eso era vistas y hablar de eso era ganar seguidores. Y era como de... Entonces ya no era... O sea, de mi lado yo no tenía a nadie. O sea, había gente en los comentarios defendiéndome la madre. Pero pues ya era casi toda la comunidad. La gran mayoría. Contra mí, era contra mí. Entonces es donde digo, pues mierda, o sea, se salió ya. De control. No está tampoco chido, no está sano. Y hasta eso me sirvió tener mi mal momento antes de eso. Porque dije, güey, la gente esto no me afecta. O sea, no es que cada comentario malo sea un balazo o un golpe a mí. Obviamente si cada comentario ya estaría en el suelo. Sí, claro. Entonces lo único que tomé como decisión fue, pues no voy a meterme ya en un ratote. O sea, ya no voy a subir nada, voy a dejar que la cosa se calme. Y después veo qué pasa, ¿no? Lo que acabó fue, por ejemplo, con mi novia, ¿no? La chica que era mi novia, imagínate. O sea, tu güey te corta, se desaparece una semana. Y en una semana y media ya es la puta sensación, ¿no? Ya es... Una locura. Sí, tal cual, ¿no? Entonces también regresé con ella, ya más tranquila la cosa. Y pues también ella estuvo ahí para apoyarme cuando pasó toda la tormenta, ¿no? También por eso es que pues yo sí lo valoro muchísimo. Y fue como un mes... No, eso fue noviembre. Diciembre no subí nada hasta enero. Todos, todos se habían llenado de vistas. Incluso yo, o sea, con un solo video en YouTube. Llegué a 200 mil suscriptores. Una mierda así. O sea, de pura gente que sí se había metido. Con un video, imagínate. Sí, no. ¡Wow! Y pues obviamente se llenaron de vistas, de dinero, de suscriptores. Todos los que en ese tiempo, o sea, en el que yo estuve pausado... Nada, yo nada. Se te van a comer de eso. Pero todos ganaron un chingo. Todos, 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 todos los que le entraron. Por ejemplo, el chico este, el meque... Yo creo que... O sea, tenía, no sé... Tal vez antes de que yo empezara la polémica... No sé si ya tenía 100 mil suscriptores. Pero ya en dos, tres semanas ya tenía más de 500 mil también. Igual estaba subiendo videos y lo que subía le pegaba, ¿no? Pero pues yo no podía subir nada. O sea, si yo subía algo, iba a ser para que me tiraran mierda, tal cual. Y lo sabía. Entonces, yo creo que se le enfría la cabeza y un día me manda un mensaje de... Eh, pues la neta, ya lo pensé, o sea... Y pues entiendo que así como es mi sueño, pues puede ser tu sueño, ¿no? Y pues que se arruine por una simple cosita, pues no está bien. Vamos a hacer algo para que regreses. Entonces, la neta, también por esa parte, o sea, yo lo respeto mucho. También entiendo que... O sea, él sí se lo tomaba muy en serio. O sea, él sí me tiraba mierda, pero duro. Y se veía que estaba enojado de verdad. Yo siempre he sido así muy tranquilo, muy buena vibra. Pero él sí se veía que estaba encabronado. Entonces, ya cuando me dijo eso, dije, pues también, eh, pues o sea... Ok, ¿no? Quiero intentarlo. Claro, claro. Vamos a hacerlo. Entonces, de cierta parte sí me abré, me extendió la mano para que... Me extendió la mano para que regresara. Y pues ya también la comunidad se... Se calmó. Se calmó, ¿no? Ya había pasado, ya se había enfriado. Y ya luego regresó de la mano de él y pues ya todo bien. Y ahí es cuando ya... Obviamente fue también difícil al inicio porque obviamente había todavía mucho... Había quedado rezagado mucho odio hacia mí. Pero ya había bajado, ¿no? Incluso la gente se alegró de que estaba de vuelta. Y es cuando viene el ganarme a esa gente, ¿no? O sea, ya asegurar. Y atraía... O sea, yo siempre me he considerado una persona que sabe hacer contenido. Bueno, o sea, bueno, no siempre puedes, pero... O sea, en ese punto ya tenía mucho de experiencia. O sea, y dije, no mames, voy a hacer algo que nadie hace, ¿no? Entonces empiezo a innovar en contenido, en cuestión de edición sobre todo. O sea, yo la neta de edad... O sea, terminaba de hacer mi video y lo veía diez veces de tanto que me gustaba. De obsesivo. ¿No? O sea, de que yo estaba... Acababa mis videos y me sentía orgulloso de lo que hacía. Y a la gente le empezó a gustar. Entonces después ya la gente me dio la segunda oportunidad, ¿no? Ya los comentarios eran, no mames, yo me arrepiento de haberte tirado caca. De verdad eres lo mejor que he visto. O ahora eres mi creador favorito, ¿no? ¿No sientes que te pasa mucho eso en redes? Que los haters son muy fáciles de volverse fans. O al revés. O los fans de haters. O vives lo suficiente siendo héroe. ¿Cómo es? ¿Vives lo suficiente siendo héroe o te...? No. O mueres siendo héroe o vives lo suficiente para convertirte en villano, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí, sí. Justo. Me costó nunca la saqué, güey. ¿Estás bien, güey? Y empiezo a reventarla. O sea, ahora sí que empiezo a cosechar, pues... Empiezo a... Sí, a cosechar todo lo que había sembrado. Por así decirlo, con todos los años. Y me empezó a ir poca madre. O sea, todo lo que subía era viral. Todo lo que... O sea, todo le iba bien, ¿no? Y también porque pues estaba haciendo las cosas bien. Pero igual llegó un punto en el que... Ah, no. Igual sí, sí me quemé. Híjole. Bueno, ahí va. Me retiro. Me retiro de Free. Por... Abril del 2022. Ok. O sea, decido así. O sea, estando en mi prime. Porque aparte ya tenía la experiencia de que pues mis otros canales los había dejado morir. Ajá. Entonces yo dije, ya estoy sintiendo otra vez... Tengo otra vez esa sensación de que ya no estoy disfrutándolo. De que ya estoy quemado, ¿no? De que necesito un descanso. Pero sé que si descanso... Se va a morir, ¿no? Claro. Y dije, estoy en mi prime. A la verni me voy a ir siendo un chingón. Ok. O sea, dije, tengo números de amadres. Me está yendo de amadres. Me voy a ir siendo el chingón. Ya no quiero irme con un canal muerto. Ajá. Y me fui en mi prime. Sí, güey. Es lo que te íbamos a preguntar. O sea, tú ya generabas dinero de eso. Ya tienes tus ingresos. Estabas en tu prime, como tú dices. ¿Y cómo es que llegas a tomar esa decisión de... ¿Sabes qué? Estoy quemado yo mentalmente. ¿O ya no me siento tan feliz como antes? Lo voy a dejar aquí de plano. Lo dijo Bad Bunny. Conocen mi prime, pero no mi pic. Ah, duro. Y aparte vino de la mano porque fue cuando terminó mi relación. ¿No? Entonces, ese canal, de cierto modo, sí iba de la mano con la que era mi novia. Porque ella me ayudaba. Ya salían los videos. Ah, ok. La gente también la quería. No sé. O sea, sí. O sea, la gente todavía hoy en día me sigue preguntando, ¿no? Sí. Las cons. Sí. Cabrón. Entonces, es porque la gente también le agarró un chingo de cariño. Ajá. Sí. Entonces, digo, terminamos la relación porque tú ya has estado un poco desgastado. O sea, es que, no, ese es igual otro contexto muy, 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 no sé, que no se puede contar así y resumir. El pedo es ese. O sea, terminó la relación y yo dije, pues ya estoy cansado. O sea, y también esto no va a funcionar porque, por así decirlo, Dead Bands no era solo yo, era también ella. Ok. Digo, si no hay una parte, pues. No es Dead Bands. No es Dead Bands, ¿no? No se va a sentir lo mismo. Claro. Entonces, decido, ya, mírame, así, con buenos números, te metías en mi perfil y así. Y me desaparecí, no avisé ni nada, simplemente dejé de subir videos. Ajá. Y estaba muy cagado porque lo que me puse a hacer está muy rancio. Sí. O sea, bueno, mira. Es que es un cambio muy drástico. No, no, no. Mi mamá tenía, o sea, siempre me había dicho, no, pues es que yo quiero tener, o sea, ya vende con mi cocina muy rico. Ajá. Y cuando son así, no sé, por ejemplo, en Año Nuevo, ¿no? Vende lasaña. Ok. ¿No? Entonces, siempre, o sea, cuando son fiestas o algo así, le piden, le compran comida. Ok, ok. ¿No? Entonces, le dije, mamá, vamos a abrir un negocio de desayunos. Ajá. Y eso fue en lo que invertí mi dinero. O sea, metí mi dinero para hacer un negocio y lo cagado es eso, que pasé de ser el güey que hace unos meses, pues era, pues lo viral, ¿no? En las redes sociales y la madre, a ser un repartidor. O sea, yo era el que repartía. Al inicio empecé repartiendo así en pie, ¿no? Y ya luego compré la moto y ya era repartidor así, con mi mochilita, ¿no? De repartidor. Tal vez no era de aplicación, era para mi negocio. Pero estaba muy cagado, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, pasar de ser, literalmente vivir el sueño de ser una estrella de redes sociales. Ajá. Ganar muy buen dinero. De algo que te gusta, que es un juego y todo. Exacto. Hacer un repartidor. Sí, sí, sí. Y tal vez sí no me estaba generando lo mismo, pero a mí me llenaba. O sea, güey, a mí el hecho de estar en la moto, de estar en la calle, incluso asoleándome, yo era feliz, ¿no? O sea, yo era feliz. El hecho de tratar con la gente y la madre, era feliz, ¿no? Tanto así que conozco, una vez me hacen un pedido de una escuela y me termina siendo amigo de los chicos de la escuela, ¿no? Del director y del chico que, el administrativo, que él tiene mi edad, ¿no? Ajá. Entonces se hacen mis amigos y empezamos, me invitaron a salir, ¿no? Una vez me trajeron al teatro, acá a la ciudad. Y casualos, ellos, yo les había, bueno, es que no me acuerdo si ya les había comentado que así detenido canal. Ajá. El chiste es, imagínense, entramos al teatro y viene una prepa, una preparatoria, ¿no? Ajá. De excursión. Sí, sí, se reconocen. Imagínate. O sea, y aparte iba, era, bueno, se llama, se llama Freddy, Diego, un saludo a ellos, iban con el tío y la directora, ¿no? La Misoco. O sea, éramos el crew que íbamos. Ajá. Ajá. Y llega la prepa, ¿no? Entonces yo casual, o sea, yo nunca, o sea, sí, ya había tenido contacto, ya me habían pedido fotos, ya sabíamos cómo un poco funcionaba eso, pero no sabía lo que me esperaba. Esa larguitud. Entonces, ya estoy yo sentadito así en mi asiento, volteo y los morros viéndome, ¿no? Y así unos hasta saludándome, pues yo así como de, ¿no? Y empieza la, empieza la función y en el intermedio, pues hay un intermedio. Sí, sí. Entonces ya en el intermedio, pues ya, eh, vienen unos morros y me dicen, oye, ¿tú eres Dead Pants? Y ya, pues de, sí, ¿no? No mames, sí es, sí es. Pinche desmierda que se empezó a hacer. Me das una foto, una foto, una foto. Toda la puta prepa. No mames. O sea, tengo entendido que los intermedios no duran mucho. No, como unos 15, 30. 15, o sea, lo mucho. 15, o sea, bueno. Bueno, tal cual, yo creo que... Lo sentiste un año, ¿no? No, no, no. Duró más de lo que tenía que durar, sí. Ah, sí. O sea, tuvieron que salir los güeyes del teatro, yo me acuerdo, a decirles a los profesores que, pues, calmaran a los morros ya que los sentaran, ¿no? Ajá. Entonces, no mames. O sea, ahí fue cuando, imagínate, voy con ellos y se sacaron de pedo, de que qué pedo con este güey, ¿quién es, no? ¿Por qué tanta gente...? Tiene más reconocimientos que nosotros, ¿no? Porque estamos aventando la boca. Le aplauden más a él. Ah, bueno, digo, yo me refería a mis amigos, ¿no? O sea, también, ¿no? O sea, de quién mierda es este güey porque él... O sea, con quién venimos, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, yo era el simple repartidor. Sí, no salían. O sea, para ellos, según yo, era el simple repartidor. Era un chico que repartía comida. Pero también sonrisas. Entonces, igual, o sea, ya para la salida no pudimos salir por la salida normal. Ya tuvimos que salir por otro lado para que nos hiciera el desmadre. Entonces, son como cosas así muy, muy cabronas, ¿no? Sí. Esos contrastes. Sí, no mames. Y, de hecho, el profe, Freddy, me decía, no, es que tú tienes... O sea, hay un chingo de personas que... Tú estás hecho para esto, pues. O sea, hay chingos de personas a las que haces felices, chingas de personas que seguían preguntando. O sea, siempre hacían videos de, ¿qué pasó con Edmonds? ¿Dónde está Edmonds, no? Teorías, la gente, ¿dónde estás, no? Sí, sí. O sea, es que hay un chingo de personas... También los tamales en la marquesa, ¿no? También. Un chingo de personas esperando, ¿no? Y yo le decía, no, es que ya no voy a volver nunca. O sea, ya me retiré ahí. O sea, ya es definitivo. Y me decía, no, vas a ver que no, vas a ver que no. Y pasaron los meses. Y en julio, bueno, yo me iba a ir a trabajar a Estados Unidos en un campamento de verano. Ok. ¿No? Entonces ya pasaporte, ya estaba con la agencia pagando y la madre. Y estaba lo de las vacunas, porque todavía estaban las restricciones, ¿no? Entonces me faltaba una vacuna. Entonces me dice el güey, o sea, le digo, pues mira, está el rumor de que 6 de junio, creo que era. 6 de junio van a quitar las restricciones, pero pues era abril. Entonces yo tenía hasta el 27 de abril para ya pagar lo último, ¿no? Entonces me dice, pues mira, tú decides si lo quieres pagar, pero si no te deja, o sea, si no quitan las restricciones, no te podemos devolver nada, ¿no? O sea, eso es un riesgo. Me la tuve que jugar. Incluso estaba vendiendo el canal. Ok. No, man. O sea, ya era así. Deadbands. Ajá, el de Deadbands. O sea, sí, había un güey que me estaba ofreciendo buen dinero y ya estaba en charlas. Dije, pues con esto me voy a Estados Unidos y ya lo duplico, lo triplico, ¿no? Y el chiste es que se cae el trato con el chico este y pues digo, mierda, bueno, no lo le haces, o sea, aún así me voy a ir. Y luego sale esto. Entonces ya era la decisión de, o sea, ¿me la juego o no me la juego? Y no me la jugué. Ok. Y el 6 de junio quitan las restricciones. Sí, es lo que te iba a decir. Yo viajé a Nueva York en junio y sí, justo. Y dije, mierda. Y luego ya iban a hacer las, pues las vacaciones. Porque aparte empezamos a trabajar con la escuela. Ya dejamos el negocio y nos hicimos total. Directo de la escuela. Directo de la escuela. Entonces ya no iba a haber. Entonces dije, pues, ¿cómo voy a generar dinero, no? Y entonces fue cuando ya me entró como la espinita de, ¿y si regreso? Pero, o sea, no fue por necesidad, fue como, fue por decir. ¿Qué más? No, o sea, ¿qué pierdo? O sea, la verdad. No mames, subo el video a las nubes. El primer video. De la escuela. Sueño, güey. En TikTok, empecé un TikTok de cero porque mi TikTok, con dos millones, lo había vendido. Ok. Lo había vendido para invertir dinero y la madre, ¿no? Todo un hombre de negocios. Empecé de cero el TikTok. No mames, en un día yo creo que ya tenía 100 mil, igual. ¿Igual contenido de Free Fire o ya de eso? Sí, pero hice un video muy cagado porque hice un video en el que estaba como con un gemelo. O sea, hice el efecto de gemelo. Ok. Y así de que, no mames, que este güey me había secuestrado. Una mierda así hice, ¿no? Y de que, así de preguntando de, ¿qué pasó con mi novia? ¿A poco tenías novia? Sí. Ah, ¿no? Ah, siguiendo el lore de ti. Ajá, y mi cuenta, ¿por qué ya no tengo mi cuenta? Ah, es que la vendí. No mames, ¿por qué la vendiste, no? O sea, como explicando todo, pero de forma cagada, ¿no? Ajá. Y se hizo viral. Subo mi video a YouTube. Qué buena idea. De un canal muertazo. Pues estaba muerto. Ya iba para un, no, ya llevaba un año, dos, tres meses que no subía nada. Y buenas vistas, ¿no? Y empiezo, y empiezo, y empiezo. Y luego él me que reacciona. Ajá. ¿No? Le comentan así de, ya viste que regresó el chico de justicia. Y hace su video, ¿no? De, no mames. Y ve de que ya vendí mi cuenta. No, esa cuenta era mía y la mierda. Pero ya modo tranquilo, ¿no? Ya modo broma. Modo cagado. Pero aún así sí se sentía el pedillo, ¿no? Se sentía todavía ahí un poquillo. Entonces, el chiste es que yo dije, pues, achiñera su madre. O sea, si regreses por algo, vamos a terminar lo que no se acabó. Entonces lo vuelvo a retar. Lo reto. Le digo, pues, igual si ya no quieres, ah. Le dije, pues, tú dime, o sea, ¿qué quieres apostar? Ya no tengo la cuenta, pero si quieres que la consigo. ¿Quieres tanto dinero, tanto dinero, tantos diamantes? Lo que quieras, dime. El chiste es que acabemos lo que nunca se acabó. Y me dice, me contesta respondiéndome que el que pierda se va a retirar. Así, tal cual, de huevos. Y yo dije, me mama, ¿no? Ah, sí, sí. Porque no tenía mucho que perder, pues iba regresando. Pero hasta eso sí estaba feo. Porque dije, no, a mi chile le estaba agarrando el cariño de nuevo. Ajá, sí. O sea, la verdad sí me iba a doler, ¿no? El perder. Pues dije, va. La ventaja es que ese güey, pues, ya tenía la ventaja porque él ya jugaba en computadora. Él no había dejado de jugar. Yo sí, ¿no? O sea, yo llevaba un año y tanto sin jugar. Pero estaba en fresco todavía. Entonces fue cuando le digo, no, pues, güey, dame dos semanas. Y en dos semanas estoy como nuevo. Porque eso sí, o sea, me vicié tanto que cuando empecé a jugar dije, güey, no juego tan mal. O sea, sí lo traigo. La memoria muscular, ¿no? Exacto, memoria muscular. Como andar en bici. Y la neta estuvo muy chido ese proceso de entrenar porque sí me lo tomé en serio, full, ¿no? Y ya quedamos de hacer, este... Para eso, pues, también el juego ya estaba muerto. O sea, ya estaban... Ya lo estaban súper. Los creadores grandes ya no tenían las vistas que tenían ni de pedo. O sea, lo más viral éramos nosotros otra vez, ¿no? O sea, me dijeron, pues, es que llegaste a revivir esta madre. O sea, esto estaba muertísimo y llegaste tú y se prendió otra vez la chispita, ¿no? Igual la gente que empezó a hablar del tema, vistas, ¿no? O sea, revivimos, levantamos esa mierda. Claro, claro. Y ya, o sea, pactamos una fecha y dijimos, pues, bueno, para que ahora no haya pedos, ya no va a ser, o sea, va a ser en directo, ¿no? O sea, lo que pase la gente lo va a ver. Ok, ok. O sea, si me estás jugando culero y la madre... La gente lo va a ver. Exacto, o sea, lo van a ver, ya no hay pretexto de nada. Bueno. Y pues se hizo un chingo de hype, o sea, sí estuvo muy cabrón. Y, no, pues, levanté igual mi canal de nuevo, o sea, ya tenía un chingo de vistas, o sea... También siento que fue eso, ¿no? Aparte de que me fui estando en un punto tan alto que cuando regresé... La expectativa. Exacto, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues regreso y meto el madrazote de, pues, vamos a acabar lo que no se terminó, ¿no? Lo que no se terminó, sí, sí. Y llega el día del PVP. Yo sí estaba, o sea, yo sí estaba chido. Dije, güey, o sea, tal vez no estoy tan listo como lo estaba antes, pero ahora ya tengo la... Había ya madurado un chingo de cosas y mentalmente me había trabajado bien cabrón para decir, güey, diferentes situaciones, así vas a reaccionar, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Y ya empieza ese día... ¡Mierda! O sea, él tenía su... Él tenía su directo, yo tenía mi directo, y había un chingo de personas en TikTok retransmitiendo mi directo y la madre así. Chingos de personas, chingos de creadores haciendo directo. Reaccionando y así. Ese día, yo creo que fácil, así entre todos, más de 100 mil espectadores. No, es para ver esa madre. En vivo. O sea, tan solo yo, creo que el punto más alto fueron 38 mil o 37 mil. O sea, de mi puro directo. En YouTube. En YouTube. Que en YouTube es todavía menos que si fuera tú dicho. Exacto, es más complicado, ¿no? Es más complicado. Muy cabrón. O sea, había güeyes en TikTok que ni de... O sea, que nada que ver con nosotros, pero tenían 15 mil, 20 mil espectadores, ¿no? O sea, es su puto sueño. Nada más de reaccionando. Exacto, ¿no? O sea, era tanto el hype que así estaba el pedo. Ajá. Y ya empieza, creo que... No me acuerdo si fuera el mejor de cinco o el mejor de tres. Para no hacerla tan larga... Ah, no, si era el mejor de cinco. O sea, el que ganara tres. Ok. Ganó yo. Pierde él. No, no, no. Ganó yo, gana él. Gana él. 2-1. Y luego ya tenía que ganar yo para ir al desempate, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya lo llevaba, lo llevaba, lo llevaba. No mames, creo que íbamos 6-6. Ah, por cierto. Para ganar el pvp tienes que ganar siete rondas. Ajá. Íbamos 6-6. O sea, el que ganara. Y ahora ha habido muerte esa mierda. Sí, sí, sí. O sea, ya tenía que ganar a huevos y no... Bye. Bye, ¿no? Y regresó a ratear. No, jugaba, sí me jugó bien. O sea, por eso yo fue que... O sea, perdí, ¿no? Y la neta sí fue así como de... Pero ahora sí fue ese sentimiento de... Perdí bien. Perdí bien, ¿no? O sea, jugó chido. O sea, estuvo... Estuvo bien. O sea, no sentí nada malo. Ajá. Y ya fue como de... Pues bueno, voy a cumplir mi palabra, ¿no? O sea, como lo hubiera hecho... Desde un principio. Pasado, ¿no? Claro, sí. Y ya, pues me despido. Y no mames, se hizo todavía más viral esa madre. De que me perdí yo. Ajá. ¿No? Porque toda la gente... No, es que no queremos que tú te vayas, ¿no? Ah. Ya la aceleró otra vez. De hecho, luego llegué a hablar con este chico. Con el Meque. Y creo que sí comentamos así de... Creo que él dijo... Creo que si hubiera perdido yo no hubieran ni hecho eso. Si hubieran dicho... Ah, qué bien que se va a la verga, ¿no? Pero no mames, así videos con musiquita triste o así de mi despedida. Uno o dos millones. O sea, tas, 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 tas. Era el tema, ¿no? O sea, todo TikTok estaba lleno de esa madre. Ajá. No, o sea, tanto era así que... Luego así... O sea, sí, o sea, dentro del juego, dentro de todos lados nos topaban, pues. Sí, claro. Y pues ya yo sí fue como de... Pues bueno, o sea, ya me retiro, ¿no? Ajá. Y en eso es donde ya entra otro personaje, que es un amigo que yo tenía, de Yabu. De hecho, fue con el que estuve entrenando, el güey que me dio consejos y la madre. Ajá. Pues dijo, eh, pues yo voy a retarlo, ¿no? Y ese güey, la verdad, sí, se los juro, es el mejor jugador que yo he conocido en perra vida. O sea, ese güey está enfermo, pero otro nivel. O sea, ese güey sí puede jugar con los ojos cerrados y le gana a quien chingado sea. Guau. Y me dijo, no, pues yo salto por ti, ¿no? Igual voy a apostar algo así bien cabrón, mi retiro. Y ese vato era el creador con más números en YouTube. O sea, era el único creador que sus videos pasaban un millón de vistas a los dos días o así. O sea, ya nadie, ni los más grandotes. Sí, era el uno. O sea, era lo más pegado que había en ese momento en YouTube. Ajá. Ajá. Y le digo, pues va. O sea, yo ya no me puedo meter. O sea, yo ya no puedo ni subir nada, ni nada. O sea, simplemente ya haz lo que tú quieras hacer, hazlo. Ajá. Y ese güey me rescata. No, no, no. ¿De a Rocky contra el güero este? ¿Cómo se llama? Eh, Draco. Ah, Draco. Tal cual. Igual en directo, ¿no? Ajá. Y pues no mames, ya subo mi video y lo mismo. Ya la gente feliz de que pues había regresado. Y lo colero es eso, que a mí ya no me estaba llenando de nuevo. O sea, ya se me había quitado, ¿no? Sí. O sea, ya decía, es que ya no me gusta el juego, ya está muerto. Ya no siento lo mismo que sentía. O sea, me revivió la chispa un ratito, ¿no? En lo que entrenaba y esas ganas de competir. Ajá. Pero ya fuera de eso no le veía mucho caso. Ajá. Claro. Entonces ya solo empezó, ya ni jugaba, ya solo hacía reacciones así de TikTok, cringe y las manes, así, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya hubo un punto en el que dije, güey, ya no. Y ahí va a entrar lo de las bromas. ¿Puedo pararlos aquí un ratito? ¿Por? Echar la meada, güey. Estoy meada. Provecho, provecho. No le cortamos y que se escuchen sus meados. Va. Va a estar bueno. Debe haber algún güey viendo el podcast que diga, ay, me gusta escuchar como la gente linda. Sí. Bueno, antes del corte comercial, estábamos en ya tu trayectoria. Habías terminado y ibas a pasar a las bromas. Dejaste. Contexto así rápido, ¿no? Sí, sí, sí. Pues bueno, o sea, fue así como a finales del 2022 que yo me propuse. Dije, pues voy a aprender inglés chido, ¿no? O sea, todavía no tenía ni en cuenta lo de ir al campamento, trabajar ni nada. Pero dije que iba a aprender inglés chido. Entonces, parte del método que estaba usando, pues, era consumir puro contenido en inglés. Es el mejor método. ¿No? 100%. O sea, puro contenido en inglés. Entonces, lo que adopté fue contenido de bromas de los gringos, ¿no? Ok. O sea, hay bromas, bromistas, gringos, muy cabrones. ¿A quiénes veías? Ah, veía Gideon, Love. Claro. De Adrian. O sea, decía, no mames. Y yo veía las pendejadas y decía, es que aquí nadie hace eso. Ok. O sea, aquí nadie lo hace. O sea, sí hay bromistas, pero no hacen ese formato tipo bloccito con broma, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo veía las jaladas que hacen y yo me veía en ellos, ¿no? O sea, yo me veía haciéndolas acá. Ajá. Así. Suele pasar. No. Y... Eso, yo estaba retirado y no pasaba por mi mente ni de pedo. Entonces, a mediados de este año, bueno, esto es 2022. Ajá. De 2023. Ah, ok, ok. O sea, como por... Sí, igual, como por esas épocas que... Abril. Que me iba a ir a Estados Unidos, que antes como de que regresara. Ajá. Encontré dos canales de unos chicos de aquí de México. Son dos chicos de Monterrey. Son hermanos. Se llaman Leo Cop y Marcelo Blocks. Un saludito igual a ellos. Y ellos lo hicieron, ¿no? O sea, trajeron el formato gringo acá. O sea, yo vi los videos y dije, no mames, me maman, ¿no? O sea, porque es... Lo que tú visualizabas. Exacto. Es muy distinto ver el contenido allá. O sea, porque la gente en Estados Unidos no reacciona como los aquí, ¿no? No, tiene otra mentalidad, otro... Tal cual. Entonces dije, no, me hice estar bien chingón. Pero sabía que tenían que tener unos huevotes. O sea, que tenían unos huevotes para hacerlo. Porque... Sí, claro. Eso sí. O sea, eso es tal vez algo que no notan las personas a simple vista. Pero para hacer los videos que estamos haciendo, o sea, lo que hacemos es que tienen unos huevotes. Sí, no mames. Desde... Está muy quebroso. Tanto yo, o sea, si mi hermano y yo salimos en escena, pues necesitamos tener valentía. O sea, si nos entran nervios a veces. O sea, tienes que tener unos huevotes. Pero el camarógrafo también. También, obvio. No, porque el camarógrafo se expone todavía más. Es el que más se expone siempre. Es que el camarógrafo tiene que tener unos huevotes también. Hemos tenido tres camarógrafos. Ok. Bueno, pero ahorita... No pasa, descansen nosotros. No, no, no. Ahorita llego a ese punto. El chiste es que yo vi ese contenido y la gente dice, no mames, me mama, ¿no? Y ya estaba en ese... Entonces, en ese punto en el que... En ese punto en el que estaba... Pues como que ya no quería hacer videos de free. Pero tenía todavía ganas y hambre de hacer contenido. Claro. Dije, pues chingue su madre. O sea, somos un desmadre. O sea, yo conozco a mi hermano y sé que es un cabroncito. Yo me conozco y sé que soy un cabrón. O sea, somos traviesos de madre. Somos cabroncitos, ¿no? Somos pranganas. O sea, es así como le llamamos. Prangana. O sea, pero es básicamente eso. Ser un cabroncito. Un travieso. Entonces, yo veía los videos con mi hermano. Y le digo, ¿nos rifamos o qué? ¿No? O sea, también ya me había hartado de estar siempre grabada en mi cuarto. ¿No? O sea, el hecho de estar encerrado. Ese formato. Exacto. Sí. También, pues, puede... No hay nada como salir y a grabar afuera. Entonces, nunca... No teníamos experiencia saliendo ni nada. Le digo, pues vamos a rifarnos. ¿No? Entonces, está muy cagado porque nuestro primer video no era ni siquiera una broma. Era un video como para soltarnos de que vieran que no le tenemos pena a nada. Y era consiguiendo a Sugar's Momies. Ok. Sí, sí, claro. ¿No? O sea, literalmente me traje, compré flores y iba a ir así. Si veía en la calle una señora, me la agarraba. O una cafetera, una señora y me la agarraba. Y lo llegué a hacer. Ajá. Solo que no se grabó bien. O sea, la idea al inicio era que yo grabara a mi hermano cuando él actuara y él me grababa a mí. O sea, éramos así. Así, ¿no? Sí, 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 sí. Pero ese día nos dimos cuenta que no iba a funcionar. O sea, ¿no? Lo peor de ese feeling. Exacto. Entonces dijimos, tenemos que conseguir un camarógrafo. Necesitamos a alguien que nos grave. Ajá. Pero también, como lo ofreces a un güey, que venga a hacer el desmierda que queremos hacer. O sea, no es normal. Sí, no, no. No es normal. Nadie aceptó ese pedo, ¿no? Exacto. Entonces empezamos a hacer listas. No, mames, es que a quién le decimos, ¿no? O sea, porque aparte, pues, se tiene que tomar como algo serio, ¿no? O sea, no puede ser así de... Sí, o sea, el contenido puede ser lo que tú quieras, pero el trabajo es serio. Exacto. O sea, es una chamba. Sí, sí, sí. Entonces yo tengo... Bueno, yo pensé en mi amigo Oscar. Oscar era, o sea, totalmente... O sea, es introvertido. Es el güey calladito. El güey que tú dices, no, mames, o sea, es bien tranquilo. Este güey nunca va a aceptar este pedo. Pero dije, no, mames, esa huevo es él, ¿no? Entonces, como yo sabía que él trabajaba solo los fines de semana, dije, pues, entre semana no hace nada. Lo voy a jalar. No, mames, qué huevotes. O sea, literalmente... O sea, él nos dio vida, pues, porque nos mostró eso, ¿no? O sea, a él sí se lo llegó a llevar la seguridad. Se lo llegaron a decir que le quitaron el celular para que bajara los videos. O sea, y aguantaba chido. Chido, chido. Hombre ley, hombre ley. Solo que luego ya se nos desapareció. O sea, ya no contestaba, ¿no? No tan ley. Ya no contestaba. No supimos si se rajó, si su familia le dijo algo, qué pedo. Pero ya estaba dando frutos. Yo le decía, Óscar, aguanta, aguanta. Ya viene lo bueno, ya viene lo bueno. Y justo cuando corta, pues, es cuando empieza lo bueno. Entonces necesitamos un camarógrafo de urgencia. Yo pongo una historia ahí. Necesitamos un camarógrafo para mañana. Me dice un morro, ah, yo mañana, ¿en qué plaza? Acá en foro, ¿no? Y el güey no llegó. Hijo de su madre. Entonces yo tenía un compilla. Bueno, uno de los chicos seguidores que me había dicho, no, pues cualquier cosa yo vivo aquí cerquita. Y le digo así de urgencia, es que este vato ya me falló. Vente. Va. Ahorita llego en 40 minutos. Llegó en chinga. Grabamos. De hecho, fue lo del ciego. Ah, lo del Hugo de Hubert. Exacto. ¿No? Entonces está cabrón porque pues si le tienes que explicar cómo grabar específicamente. Y hasta eso se rifó, se hizo bien su chamba. Él grabó lo de Nelson, lo de cuando le llevamos a la prosti. Y lo del ciego. Ajá. Eso le tocó a él. Y lo del cuando nos chingamos el carrito del Walmart. Eso creo que... Ah, no, eso no. Eso no le tocó a él. O sea, lo del McDonald's, ¿no? Ajá. Ajá. Pero igual, o sea, unos huevotes, este... Y nos hizo un paro, ¿no? Entonces ya luego él se fue a vivir a Guadalajara y nos dijo, pues así de... No. Si fuera por mí, pues chido, pero ya tengo otros planes. Sí, sí, sí. Entonces ya mi hermano consiguió un amigo del de la escuela. Se llama Lucio. Lucio. Y nada más, se cabrón igual unos huevotes. O sea, desde el día uno dispuesto, ¿no? Y obviamente sí, luego lo veo nervioso y así de que dice, no, es que ya como que siento que voy a desmayar, ¿no? Claro, porque no come, pero los nervios, porque tal cual es eso, los nervios. Tal vez hemos hecho cosas peores o más ilegales, pero siempre es como eso, la adrenalina, ¿no? Una vez ya que estás ahí, ya te vale mierda, ¿no? Ya que tienes el golpe de adrenalina, pero obviamente antes sí se siente, ¿no? Sí. Y eso nos gusta, o sea, nos gusta. Pero bueno, o sea, el chiste es empezamos con las bromas y esto es lo nuestro. O sea, es... Se les nota. Aparte, nosotros no imitamos como tal las bromas gringas al 100%, ¿no? O sea, de hecho creo que las únicas que hemos hecho así iguales, por ejemplo, el de las playeras, es ese de un chico llamado Seth Merring, algo así. O sea, yo sí doy créditos y así cuando, sí tomo una idea 100%, pero sí intentamos darle un giro. O sea, no hacer lo mismo que copiarnos tal cual la idea del video gringo. Y eso, o sea, nos divertimos un chingo porque literalmente nuestro trabajo, y es lo que está chido, nuestro trabajo es hacer desmadre. Sí. Nuestro trabajo es hacer cosas no ilegales, pero pues que a veces no saca de pedo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero también tenemos una regla de oro y es que nosotros nunca le vamos a aventar algo a alguien, ¿no? Para hacerle una broma. O hacerle daño. O hacerle daño, ¿no? O sea, nuestro objetivo es sacar la reacción. Ajá. Listo. O sea, hacer cosas, eso es lo que nosotros hacemos. Si alguien me pregunta qué hacemos nosotros, hacemos cosas fuera de lo común, cosas extrañas. Que provocan reacciones. Para sacar una reacción. Eso es lo que para nosotros es una broma. No. El más cagado, güey, neta, el de la señora cuando estabas tomando el fabuloso. Exacto, tal cual. El de los primeros, ¿no? Ese fue nuestro primer video. Ajá, el primer. Estuvo buenísimo. Sí, o sea, ese tipo de cosas, o sea, hacer cosas extrañas para ver cómo reacciona la gente. Exacto. Donde a veces picamos un poco es en no decirles que es una broma, ¿no? O sea, a veces... Nunca se les dice que fue una broma ahí. A veces sí. Ajá. Pero hemos sentido que le quita el toque. Porque, por ejemplo, hemos sacado reacciones muy chidas que por decirles es una broma, te dicen no, no lo puedes subir. Ah, claro, sí, sí, sí. ¿No? Entonces es así como de mierda, ¿no? O también ha pasado, la mayoría, bueno, sí, solamente una vez me ha pasado que un chico nos llama, bueno, nos manda mensajes así de, oye, subiste eso sin consentimiento, ¿no? Pero sí es como de, güey, no hicimos nada malo. O sea, literal fue de lo más tranquilo. No me acuerdo qué hicimos con él. Ajá. En esas bromas no terminan mal ellos públicamente. O sea, no los quemas en nada. Son reacciones, güey. Son reacciones naturales. Ahí entra, no sé si vieron que una vez fuimos a grabar lo de las creencias. Bueno, para que no tenga contexto, fuimos a una farmacia a comprar alcohol, una farmacia de hecho, hasta nos amenazaron de muerte después. ¿La policía o...? No, los güeyes. O sea, digo, no tengo miedo tampoco porque, pues, o sea, yo no es... Bueno, ese es chismecito bueno. Ajá. Pero, o sea, sí llegó un punto en el que nos llegó un mensaje así tal cual de una persona, o sea, que dices, no, esa persona ni de pedo me lo va a decir de broma. O sea, de que nos habían, nos estaban buscando para matarnos, ¿no? ¿No? Entonces, es que sí como de, no, mi esposa, no hicimos nada. O sea, no hay razones para llegar a esos puntos, ¿no? O sea, literalmente, o sea, yo le censuré la cara. Obviamente adentro, pues, como es un lugar privado, pues, le censuro la cara para que no haya pedo. Pero, pues, obviamente, ya cuando se graba en vía pública, pues, no venía necesidad. Y como no terminó en nada, o sea, ni mal pedo ni nada, o sea, el gerente nos dijo, eh, pues, todo bien, ¿no? Hasta les dijo a los policías, ¿no? Como de, no, o sea, yo no quiero pasar nada. O sea, pues, nosotros dimos entendido, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ahí está la diferencia. O sea, la gente, por ejemplo, en el video de las playeras, ¿no? Está el Oxoman, la chica del ahorro, el güey de la farmacia, ¿no? Son ídolos. O sea, nosotros hemos ido a visitar al Oxoman y nos dicen, es que viene la gente, me pide, me pide autógrafos, fotos, me traen playeras, vienen de un chingo de helados y todos en buena onda, ¿no? Porque la gente los ama por cómo, cómo, cómo reaccionaron, ¿no? Porque fueron buena vibra, porque se lo tomaron bien. De la farmacia, güey. Sí, 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 es top. Pero cuando alguien reacciona mal, obviamente lo que le va a dar de vuelta, pues, es algo malo. Claro, sí, claro. O sea, si fuiste culero, pues la gente no espera, es que diga, ah, obviamente uno así de, ah, es que estaba defendiendo a su compañera. Ajá, sí. Es una bromita, de morros pendejos, tal cual lo sabemos, estamos pendejos. No, 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 no. Sí. ¿No? O sea. Yo también. Pero, güey, al final le cuentas, es una broma. Sí. ¿No? O sea, no te estamos haciendo ni daño, ni estamos atentando contra nada. Sí. Y para llegar a esos puntos, y es como de, hey. Sí. No tiene sentido. Y yo llegué a contactar, o sea, llegué a decir, pues, güey, si quieren que bajemos el video, nomás díganmelo y lo bajo, no hay pedo. Pero tampoco hay que llegar a estos extremos de, primero nos dijeron que nos iban a, nos llegó el mensaje de que nos iban a buscar para darnos un susto. Ah. Y dije, pues, nos quieren madrear. Ajá. Pero ya de un madrear a, te quieren matar, sí fue como de, no mames. ¿No? Está bastante raro, güey. Sí, sí, está feo, o sea, no. Sí, sí, sí. Pero hasta eso nosotros, pues, nos lo tomamos, pues, bien, o sea, no nos lo tomamos. O sea, digo, no fue así como de, ah, güey, nos quieren matar, vamos. Pero sí era de, pues, ni modo, o sea. Sí, sí, sí. O sea, hay que paniquearnos, con calma. Hay que seguir nosotros en lo nuestro, ¿no? Y, pues, bueno, o sea, es parte de, si nos arriesgamos un chingo, obviamente nos exponemos a que, afortunadamente, de momento, no nos han vetado en ninguna plaza, no nos han vetado en ningún lugar, no nos, no hemos causado pedos, de hecho, hemos tenido buenas experiencias. Ajá. O sea, de que nos dicen, hey, pues, son bienvenidos aquí, ¿no? Ajá. O sea, tipo, después de grabar lo de los go-karts, nos contactaron y nos dijeron, güey, o sea, es que estuvo muy chido, fue, por así decirlo, por emoción también. Sí, es que hasta les va bien, claro. Vénganse a grabar de nuevo y fuimos a grabar, o sea, una carrera y rapamos a un güey, ¿no? O sea, está muy chido y eso está padre, que te abran las puertas para hacer tu desmadre. Ajá. Y que también entienden ellos que saben que nosotros no vamos a, uy, sí, una carrerita y vamos a hacer una promo de, vengan a contender, no, nosotros vamos a hacer un desmadre y vamos a hacer algo cabrón, vamos a hacer algo pendejo, pero al final de cuentas es, es, es sin afectar a nadie. Sí, es algo sano. Ajá. Es algo sano. Ajá. Y así, pues, acá andamos, la neta, pues, sí, mucho respeto a mi hermano Ayrton, a veces no, 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 siento que a veces no le doy el crédito que tiene, pero pues también tiene huevos. Luego, él nunca había salido a cámara, o sea, él no tiene la experiencia que yo tengo, o sea, en hablar a cámara y así, por eso luego se ve muy serio, pero también luego se rifa, o sea, cuando le toca rifarse, se rifa, ¿no? Y el camarógrafo Lucio también, o sea, cuando le toca rifarse, se rifa. Y así hemos sacado un chingo de reacciones a veces que no salen porque o no se grabó bien el audio y digo, no mames, es que eso se hubiera hecho súper viral, ¿no? O no se grabó bien, o así, pero al final de cuentas seguimos aprendiendo, o sea, llevamos tres meses subiendo videos, es un, o tres, cuatro, vamos para cuatro creo, seguimos en en proceso de aprendizaje, pero ya lo que se viene este año va ya a otros límites. Que se ponga condón el año, se vienen cositas. Que se vienen. A ver, muchas felicidades por todo lo que has logrado, cabrón, este, en tus múltiples facetas, esperemos que esta la disfrutes más y que... Y que no me retiro pronto. Y que no te retires pronto y si lo haces que encuentres gusto en todas las que te emprendas, güey. ¿Cómo ves si pasamos ahora a los chiles? Sí, déjalo, al verdad o me la muerde. Cabrón. Que digo, por lo que vemos eres muy, muy directo, muy honesto, entonces yo creo que los chiles tal vez ni los vas a pegar, pero... Exacto. Ustedes y H&L vemos. Lo vamos a ver. Sí, pues, como saben ustedes y lo vieron en las historias de él, hicimos unas cuantas, bueno, hicimos una historia en donde ustedes nos hacían preguntas para él y llegaron unas cuantas muy chidas, entonces, vamos, tenemos aquí como qué, como 30, güey. Vamos a tener que seleccionarlas. Vamos a ir en vivo seleccionando, pero empezamos con una buena, güey. Una clásica. Ajá. La que siempre le hacen a MrBeast y te toca a ti. ¿Cuánto ganas de YouTube al mes? Digo, tu opción es mordida. O sea, si no quieres contestar por lo que tú quieras, mordes o contestas. Digo, nuestro canal es joven. Sí, claro que no. O sea, por ejemplo, el primer mes hicimos unos 5 mil pesos, tal vez. Pero, por ejemplo, pues tuvimos también nuestro video prime, que fue el de las playeras. O sea, ese mes sí generamos unos 50 mil pesos. O sea, ese es un poco, bueno, más. O sea, de puro YouTube, sí más. Sí, de AdSense. Sí, como 55 mil pesos, o sea, de un mes. Ok. O sea, ese fue como un, pues eso, no te puede decir un promedio porque. Claro que varía. Ajá, varía. Pero, por ejemplo, ese mes fue eso, o sea, ganamos 55 mil pesos de dos videos de YouTube, creo. Hicimos dos videos, tal vez. Ok, wow. O sea, sí. Ah, pues, felicidades de nuevo, cabrón. Bastante bien. Bueno, pues, a ver si la siguiente también la contestas, güey. ¿Has llegado a usar tu fama en cualquiera de tus canales para conseguir palillos o novicillas, morrillas, algo? Pues, por ejemplo, a la que era mi exnovia. O sea, digo, no estoy diciendo que abusé de eso, pero es que tengo una forma muy extraña de ligar. Ok. Elabora. Por ejemplo, mi forma de ligar, yo no llego y así de hola, o sea, yo nunca hablo, o sea, yo no soy de hola y muestro interés. No, mi forma de ligar es que vean qué tan chingón soy, ¿no? Así de mira qué tan chingón soy para que te guste. Ok. ¿No? Por ejemplo, en la secundaria, ¿no? Cuando me gustaba una morrita, o sea, yo, pues, guau, chido. Yo era el güey que la movía, ¿no? Entonces veía que la morrita se ponía con sus amigas en las gradas y era así de, chica quién es el que la mueve, ¿no? O en eventos así de la escuela de, mira, chica quién es el que mueve a la gente, ¿no? O sea, eso es como mi forma de ligar y así es como, pues, me caían, ¿no? Sí, claro. Y, pues, obviamente, teniendo números y así, pues, es parte de lo mismo, ¿no? O sea, tipo, este, pues, mira qué tan chingón soy y vas a venir tú a decirme que te late, ¿no? Y si me late, pues, a huevo. Entonces, podría decirse que sí, ¿no? No tan directamente así como de, oye, mira, tengo esos números. Ah, no, mira, pero no. Sí, pero orgánico. De hecho, sí me cuido mucho, o sea, sí hice, sí hice cubrirme bien de, por así decirlo, de las fancitas. Ah, de las groupies. Exacto, ¿no? O sea, sí no caigo, no me la, no me dejo endulzar el oído, ¿no? ¿Por qué no eres amigo? Algo te sabe, algo te sabe. Ya, 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 yo estoy casado. Eso responde a la pregunta. Sí, sí, súper bien, súper bien. Bueno, este, a ver, ahí te va. ¿Piensas, o más bien, estudiaste una carrera o piensas hacerlo? O 100%, vamos, YouTube. No, desde las, desde, sí, creo que desde la CQ, dije, wey, esto no, o sea, obviamente, pues, lo más relacionado a lo que hacemos, de creación de contenido, pues, era como estudiar comunicación, ¿no? Sí, claro. Entonces, cuando me dicen en la CQ, ¿qué vas a estudiar? No, pues, comunicación. O sea, ya después vi que ya estaba en otros niveles, o sea, morrito de 15, 16 años y ya sabía usar pantalla verde, ya sabía editar mi merga. De puro YouTube. Me hice diseñador yo mismo, o sea. Puro tutorial. Pasa, con la práctica. Dije, no mames, pues, ¿para qué, no? O sea, mejor me creo yo mis oportunidades en lugar de perder mi tiempo estudiando. Digo, así lo, lo, lo. Ese era tu contexto. Y la verdad no me arrepiento. Y yo nunca, desde ahí nunca me planteé entrar a la universidad, nunca. O sea, de hecho, yo a los 15 estaba en la universidad, también eso, eso fue algo cabrón, porque me metí a la universidad a estudiar inglés. Yo era el morrito de 15 años del salón, o sea, puro vato así de, pues, de universidad, ¿no? Yo veía sus vidas, así como llegaba el güey así todo cansado y se ponía así. O el güey que pasaba nomás porque le sacaba chisma a la maestra. Yo no quiero estudiar, no quiero perder mi tiempo aquí, yo quiero pasármela a toda madre haciendo algo que sí me guste. Y ya de ahí dije que no. Entonces, como tal, no tengo ni siquiera en mente. Hacerlo. Hacerlo. Pero le dije a mi hermana el otro día de puro mami, fuimos a jugar a la universidad, fútbol, ¿no? Y yo, no, hombre, lo único para lo que se me antoja venir a la escuela. Para las retas. No, para una morrilla o algo así. Porque está cabrón. Yo no tengo muchas formas de socializar. Claro. Porque me la paso en mis cuartos. Imagínate, no voy a la escuela. Y cuando sales, sales a grabar. Ajá, o sea, no tengo mucha forma de tener contacto. Con círculos, sí. Ajá, ¿no? Digo, pues a lo mucho me metería nomás a eso y me vendría a ser pendejo nomás. Sí, sí, sí. Pero. Válido, muy válido. No, no me llama la atención. Lo que hacen todos. Sí, bueno. La mayoría, sí. No, pero yo sí me valdría madre cuántos hago, cuántos hago. Yo nomás iría a la charma de eso. Yo no iría con la idea tal vez. O bueno, quién sabe, ¿no? Igual sí me aplico. Te gusta. Igual te clavas, güey. Se vuelve astrofísico. No. Así como va mi vida. No lo veo, güey. Sí, como un cambio drástico no lo veo tan descabezado. He sido un chingo de cosas. Parezco Barbie. Sí, sí, sí. Ya me voy a decir, de hecho. Ay, güey, güey. Ya que tocamos el tema de hemorrillas, danos un top 3 de hemorrillas del medio. Ya sea YouTube, ya sea TikTok, no sé, pero que estén en el medio. Top 3 que más te guste. Bernie. Por ejemplo, a mí no me gustan así voluminosas ni nada. Me gusta que estén bonitas de la cara. Sí, sí, sí. ¿No? Somos iguales, somos iguales. Sí, ¿no? Sí. Yo prefiero, ¿no? O sea, yo prefiero traer una morra bonita que una tono culona. ¿No? O sea, yo creo que esté bonita. Ese es mi único parámetro así. Y obviamente que no esté toda mensa, ¿no? Eso ya es aparte. Pero físicamente que esté bonita de la cara. Ya con eso. Bernie, nunca me había puesto a pensar eso. Y tampoco soy mucho de... De consumir. Exacto. Pero... O una. Una que te digas, no, esa sí me late. Ah... Una que se llama Badaun. Se llama Carolina Díaz. ¿La ubica? Sí, sí, sí. La que de los elotes. Llegó a subir un video, creo, güey. No sé, igual la estoy confundiendo. Pero creo que era una chava que... Subió un video de que según vendía elotes y tenía una cita con un güey. Y... Para ver si el güey era interesado. No, no sé qué. Una mamada. Ya sabes Badaun. Sí, pues ya con eso. La gente no se... O sea, no consumí su contenido. Pero eso es que está bonita, ¿no? Ok, ok. Creo que la seguí en Insta y seguro me la armaron de pedo. Creo que sí me la armaron de pedo. Por eso la recuerdo así de... ¿Por qué la sigues a ella? ¿A poco? Sí, creo que sí. Oye, te voy a proponer justamente un reto. Mandarle un DM, pero acá súper pretencioso, súper mamón de... Oye, pues mira, tengo estos números. Oye, esto. ¿Cómo ves si tenemos... Lo que no haces, hacerlo. Ajá. ¿Con ella? Sí. No, mames. Espero tener como 20 millones de seguidores. Ni de pedo. Si te contestan, nos mandas tu screenshot. Lo ponemos ahorita. Ah, no. Eso está bien humillante. O Chile. Es que van a estar bien estúpidos. No sé, como veas. Tú, tú, tú. ¿Mandas tu DM o una mordida de Chile? Están bien estúpidos. Ahí están. Ahí están bonitos. No, prefiero llevarla tranqui. Chile. No. Hago esa madre. ¿Pues qué? No te voy a dar a pena. Imagínate. Si me lo dices en persona, pues se lo digo. ¿No? Pues en mensaje, ¿qué? Ah, pero... Ok, venga. A ver, a ver. Carolina Díaz. ¿Quieres que grabe la pantalla? ¿Entra lo escribo? Ah, va. Sí, sí, puedes. Y la pongo ahorita. Carolina Díaz. Ocho millones. Ah, bueno. Cuatrocientos mil. Aún así, sí está... Sí, sí. Está alta, pero... O sea, tú estás en un buen nivel. ¿Qué le pongo? Ah, no, o sea, algo súper pretencioso. Eh... Sí, como de... A ver, mira, checa si la topan. Checaen. Ah, sí, vamos a ver si la topo. Bueno, yo no, güey. No, creo que la estoy súper confundiendo. Qué buena, de los celotes, güey. Sí, no, para nada. No, no la topan. No, no la topo. A mí se me hacía bonita. Y es que tenía brackets, así que estaba... Pues a ver, algo súper pretencioso, así de... Hola. Hola, Carlos. Soy Tato, aunque seguramente ya me conoces. Ajá. Sí, sí, sí. Seguramente ya me conoces por mis videos muy exitosos. Seguro me ubicas por mis videos de Free Fire. Ajá. Nada más te quería decir que... O por el señor Justicia. Ajá. A.K.A. El señor Justicia. Aunque seguro ya me conoces, eh... Como uno de los... Por mis varios canales muy exitosos. Ajá. Por mis diferentes canales... Ay. Ay, no mames. Y después a lo mejor como de... Solamente quería saber si te interesa salir conmigo. No, 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 que se vea como que ya le interesa. Tengo un espacio libre en la agenda. Ajá. Ajá. ¿Cómo, cómo, cómo? Tú eres mejor para hacer, mamón. Ajá. Ajá, qué peor. No, venga, venga. El sábado tengo un espacio libre en mi agenda. Ajá. Ajá, ok. Ajá. Venga, venga. Ajá. Le voy a poner... Te paso el contacto de mi secretaria. Ajá. Para que se coordinen en dónde pasan por ti. Güey, está buenísimo. ¿En dónde paso por ti? Besos. Besos, guapa. Besos, guapa. No mames. Y ahorita sí le contesta y se arma, ¿no? No mames. Sí, 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 somos los padrinos, cabrón. Hombre ley. Hombre ley. Hombre ley. Muy bien, cabrón. Muy bien, güey. Una de las preguntas más pedidas, güey, fue... ¿Besarías a Nelson para un video? No. ¿No? No veo en qué punto tendré que besarlo. ¿Alguna broma o algo? No. ¿No? No, tampoco... Especial, 10 millones de suscriptores, güey. Sí, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Si no haces un piquillo, puede. O sea, si es por algo así, no sé, que pierda una apuesta, una mierda así, pues, ni pedo. Ajá. Pero, pues, así no haces un piquillo. Creo que una vez le di un beso en la frente, pero... Ah, top. ¿No? Cuando le cortaron el cabello, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Ah, güey. ¿Y se sintió bonito? ¿Se sintió romántico? Se sintió una energía. O sea, compartimos... Una chispa, güey. Sí. Bueno, ¿alguna vez te han sido infiel? Y si sí, desarrolla. Si me han sido infiel, no. ¿No? Porque solo he tenido una novia. Ok. O sea, he tenido novias... Bueno, yo las llamo... De juguete. Novias de escuela. Ajá. ¿No? O sea, esas yo no las cuento, pero relación seria solo tuve una. Ok. Y fue con esta chica. Y la verdad, pues, no. Nada de infidelidades. O sea, no, no, no. Todo chido. Todo chido. Pero... Yo sí he sido infiel. No, 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 tampoco. Yo no me estaba creyendo. Sí. Dije, verga, se viene lo bueno. Eh... Ok. Esta también la pidieron un chingo. Esta, esta es de arriba, esta es cinco de arriba. No, mamá. Se repitieron como veinte veces. A ver. ¿A qué edad? ¿Y cómo? Bueno, obviamente el cómo lo sabemos, ¿no? Pero, o sea, que desarrolles la historia. ¿Qué es la historia? Ajá. Perdiste tu virginidad. Ah, es que no lo damos. Es que aparte es quemar a la otra persona. No. Te damos chance a que no menciones con quién. Sí, sí, o sea, no tienes que mencionar quién. Solamente... Pero es que voy a decir la edad y los que me conocen saben. O no digas la edad, pero di el periodo. Lo mismo. De la chica. No, no, no. O sea, de que... Sabía raro. Iba en secundaria. Iba en primaria. Iba en la prepa. Ok. Es más, apérate, ¿cómo pueden deducir que no soy virgen? Si soy virgen hasta el matrimonio. Ah, claro, sí, es cierto. Sí. Qué pendejos. ¿De qué estás hablando? No, no, no. Ah, pues ellos mandaron a la prepa. Nada, fue en la prepa. Fue con una chica... Ah, bueno, porque ya la voy a caminar. Vive, vive, ¿eh? Ernie. Es que esto lo van a ver en familia. Bueno. A chingar a su madre. Era menor de edad y la llevé a un motel. Ok. Hola, bien. Oh, bueno. Un del ley. Para engana del ley. Entonces estuvo bien cagado porque se necesita una... Ine. Ine, ¿no? Ajá. Entonces yo dije, no. Llevo la de la farmacia. No, me agarré mis huevos. Tenía mi curb, pero mi curb en mi cada. ¿No? Entonces la curb viene así, ¿no? Ajá. Entonces dije, puta. ¿La evitaste? No, era mi curb real, ¿no? Yo me dije, pues, si lo digo, o sea, yo sé que si digo las cosas con huevos, pues me las creen, ¿no? Ajá. También por eso soy buen bromista. Ajá. ¿No? Porque me las sé. Claro, claro. Dije, a chingar a su madre le voy a dar esta. O sea, llego a la recepción, me pide. Obviamente caminando, eso todavía un poco más... Más o menos. Imagínate. ¿No? Y... No, pues, mi identificación. No me hice el de, ay, no me pedí, ya no me piden, ¿no? Ajá, sí, sí. Así. Directo. Órale. Control, chas, vas. Ok. Pero yo no sabía bien qué pedo, ¿no? Ajá. Pues era mi primera vez. Entonces, yo la neta, pues... No sé, o sea, yo me sentí... Bien, pues, yo sí me sentí como si ya se le supiera, ¿no? Ajá. O sea, yo ese... Y hasta dije, ay, güey, como que sí le sé, ¿no? Un debut, un debut. Pues no fue todo bueno, o sea, no estuvo tan chido. No fue gol de chilena, pero fue gol de empujarla. Literal. 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 Entonces, esa fue mi primera vez. No, un poco ya medio... Pues sí, cosas no tan... Ah, pero... No tan desarrollado, pero... En general, ahí sí fue. Es que, digo, si fuera por mí, o sea, si fuera de compas, pues te digo todo, ¿no? O sea, cómo y cuánto... ¿No? Pero, o sea, por respeto a... Claro. Sí, claro, no, obviamente. Válido, muy válido. Sí, sí. Nos hemos tragado varias anécdotas grabando podcast por lo mismo. Sí, sí, sí. Se ha mandado a eliminar algunos fragmentos, aunque se enojen unas personas. Pero cumple, ¿no? La respuesta. Sí. Tiene detallito... Como tú, ahorita. Sí, sí, sí. Tal, tal, tal. Válido, válido. ¿Quieres hacer alguna otra? Eh... Las... La verdad, todas están buenas. Sí. Y ya vieron que sí respondo. Sí, güey, esos chiles van a quedar intactos. Anotos somos un molcajeto. Una salsita. Pues se los meten entre los... No, esa es la tercera sección del video, güey, ahorita vamos a ir. Ah, no, ya no contestas las últimas. ¿Ya cuándo me voy yo? No, no, no. Ah, no. De hecho, pasamos una vez. No, pues un clásico. ¿Teen culo o tetas? Yo sé que ahora que nos dijiste eres team cara. Ah, no. Pero si tuvieran que ser esas dos... Yo también soy quien cara. ¿Culo? ¿Culo? No, a huevo. ¿No? Sí, hombre. 100%. A ver, regresando un poco a los videos. ¿Te has peleado con tu hermano por algo en los videos? ¿De qué? No me gusta esto. No hay video en el que no nos peleamos. Ah, cabrón. No hay video en el que no. No hay video en el que no lleguemos a la casa y yo le dije, mamá, es que ya lo quiero mandar a la chingada. De hecho, historia curiosa. Él es adoptado. El canal no se iba a llamar Tato González. El canal se iba a llamar es un reality. Ok, ok. O sea, era un canal de los dos. Pero el cabrón, yo le dije, vamos a hacer las dos caras, pero tenemos que echarle ganar a los dos en cuestión de edición. O sea, él sí sabe editar y la madre. El pedo es que, o sea, de por sí grabando teníamos conflictos porque él es como muy... Yo sé cómo hacer que las cosas funcionen y eso él no lo entiende. Él es muy conformista de, ah, pues no quedó tan bien, pero ya sí quedó, ¿no? Chingue su madre. Ajá. Y yo le digo, no, vamos a repetirlo. No, es que ya está así, ya nos tardamos, cabrón, vamos a repetirlo. O sea, puede quedar mejor, yo lo sé. Y la arma de pedo, ¿no? Entonces, pues entré ese conflicto y el conflicto así que definió todo. O sea, ya llega, era un día antes de subir el video. O sea, ya había hecho el canal con el nombre, ya tenía el logo y todo, todo, todo. Y le digo, hey, ven a editar esta parte. Lo vas a editar así porque ya tenemos el tiempo encima. Ah, no, fue el mero día, fue el mero día. Y le digo, es que ya tenemos que subir esto hoy. Se sube hoy, edítalo así. Y todavía le estaban medio enseñando a editar. Creo que no, hasta era subtitular y con unos cortecillos. Le digo, pues vas a usar esta y esto para que lo hagas en chinga. No, es que yo lo sé hacer así. No lo vas a hacer así porque te vas a tardar más y tenemos el tiempo encima. Yo lo sé hacer así. O sea, la chingada. Y lo mandé a la chingada ese día. Entonces dije, yo no voy a estar dependiendo de que este cabrón quiera hacer las cosas como quiere. O sea, se van a hacer, no porque yo sea como el jefe, pero yo soy el que sabe cómo hacer las cosas. Ya tienes la experiencia. Exacto. Entonces dije, no voy a estar a la expectativa de ver si este güey sí quiere trabajar bien o hacer las cosas como él quiere. Y dije, pues a la chingada. O sea, cualquier cosa, pues ya soy yo, ¿no? Entonces ya se queda y ya es por eso lo puse Tato González. Por eso yo soy como la imagen. Pero en realidad el canal iba a ser... De ambos. Es de ambos, pues, ¿no? Pero iba a llevar... Creativamente también iba a ser de ambos, ¿no? Ajá. Iba a llevar el nombre de Sun Reality, ¿no? Entonces, pues, pues sí. Siempre. 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 Tristemente. Y es lo que no está bien. Pero siempre... Y es más que nada, pues sí, o sea, porque eso, no hemos trabajado bien con él. Esa parte de, güey, tienes... La dinámica. Que aprender cómo vas. Ajá. O sea, mis papás le dicen, pues es que él es el que maneja el barco porque sabe cómo manejarlo. Tú aprendes, ¿no? Ajá. Pero, pues, así está. Diferencias creativas, ¿no? Pero... Exacto. Que toda buena producción tiene. Y yo le digo, o sea, en el momento en el que tú abras tu canal o así, o sea, en cualquier momento, pues yo te voy a apoyar. O sea, no es que yo te voy a dejar suelto. Ajá. O sea, yo estoy ahí también para ti. Pero ya te vas también a dar cuenta cómo es que funcionan las cosas y por qué es esto y por qué no es esto, ¿no? Pero sí. Nice. Pues no sé, a menos si quieres hacer otra. Un par más, ¿no? Un par más. Sí, 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 sí. Este... Si no... Si no te hubieras ido por el camino de YouTube, ¿qué crees que estarías haciendo ahorita? O sea, probablemente estudiando o lo que sea, no sé. Pero, ¿enfocado en qué, pues? Yo creo que sería futbolista. ¿Sí? De hecho, dejé de jugar fútbol por empezar a hacer videos. Ok. O sea, ya estaba compitiendo en alto rendimiento. O sea, digamos, ahí en Cuernavaca. Pues los selectivos, ¿no? O sea, de que este güey, este güey es muy bueno. Y juntan así de diferentes lados a los vatos buenos. Pensando que va a ser, ¿no? O sea, pensando así de que, pues, vamos a hacer un equipo competitivo. O sea, uno piensa, ¿no? Vas a juntar a todos los buenos y va a ser muy bueno el equipo. Pero, pues, no siempre pasa. Entonces, empezamos, jugábamos como la Liga MX, pero aquí, o sea, tipo regional. O sea, nosotros viajábamos cada fin de semana. Veníamos aquí a la Ciudad de México. Íbamos a Pachuca, a Toluca. O sea, viajábamos, pues, para jugar fútbol. O sea, era un torneo, es aquí un torneo como internacional. O sea, es nacional, pero de zonas pequeñitas. O sea, en el norte tienen uno, en el sur tienen otro. Este es el del centro, ¿no? O sea, de que son así de... Pero, pues, sí, iba bien, iba por buen camino. Pero sí hubo un punto en el que decía, híjole, es que me gusta hacer videos y ya no quiero ir a entrenar, ¿no? Y ahí era de poner peros de, mamá, es que me da la cabeza. No, pero tienes que ir a entrenar. Me da la cabeza. No, o en los partidos. O sea, luego ya no quería ir a los partidos. Y el profe le marcaba a mi mamá encabronado. No, tráigamelo, tráigamelo. Es que no es opcional, lo necesitamos. O sea, el profe... O sea, sí, sí, jugabas chingando. Pues, quiero creer yo. O sea, soy zurdito, ¿no? Y del equipo era el único zurdito. ¿Qué posición jugabas? Llegué a jugar con él de todo. Así de... O sea, soy multifuncional. Nomás no me puso de portero porque ya había tres cabrones, ¿no? Claro que... Pero sí era así de cuando era meter goles, pues, base delantero, ¿no? Que era un tornito más tranquilito, pues, de delantero. O sea, jugaba de contención, jugaba de extremo por izquierda. Y terminé siendo lateral por izquierda. Subir, bajar y aguantarla, ¿no? Entonces, el profe sí le marcaba. De hecho, cuando me salí, era el profe de que... Es que tráigamelo. O sea, es que... Tráigamelo, ¿no? Y se ponía loco el cabrón para que me llevaran. Mamá. Pero, pues, yo ya, no sé, ya estaba igual desgastado, estaba aburrido. O sea, ya no... Ya estaba empalagado de eso y ya fue como de... Pues, si fuera mi única oportunidad, pues, le echaba ganas. Pero ya estaba abriendo otro camino que me estaba gustando más. Y eso, ¿no? Entonces, yo digo que futbolista, probablemente. O sea, sí... Tú hubieras ido por ese camino. Sí, era el sueño. Sí, sí, sí. Entonces, ¿quién quita igual y de repente te vas por ese camino, no? Lo que haga este cabrón no sale bien, entonces... O sea, igual y sería ahorita en la selección. Sí, no mames. Hasta acá anda mal el Barcelona. Bueno, la selección vale más, pero... Sí, sí, sí. No mames. A huevo. ¿Te das la última? Dátela tú, tú que ya la tienes pensada. Ok. Creo que tus fans siempre han querido ver este pedo. Ah, cabrón. Porque... Dinos, güey. ¿Cuál, güey? Nada, güey, neta. O sea, un chingo lo preguntaron. ¿Alguna vez abrirías OnlyFans? ¿Pero para qué tipo de contenido? Así lo preguntaron. No. O sea, no le veo... El upside. Siento que hay formas... O sea, es una buena forma. O sea, yo conozco personas y digo, mierda. O sea, sí ganan buen dinero, pero ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? O sea, por ejemplo, incluso a mí, cuando hacía videos de Free, o sea, antes de Deadmatch, los otros, por ejemplo, sí me daban, no sé, como cositas. O sea, es que está muy, muy... Como ese tabú con el Free Fire, de que es un juego para pobres. Y la verdad es que hay creadores que denigran muy culero. Pero hasta eso yo siempre intenté hacer un trabajo bueno, ¿no? Pero sí me daba pena decir, no, pues es que hago videos de Free Fire, ¿no? O sea, sí me daba cosita. Ya luego, cuando hice Deadmatch, ya era así como de... Porque estaba haciendo contenido... Diferente. O sea, yo no me denigraba a niveles como lo hacen las personas, los creadores de Free Fire, por vistas. O sea, sí hacen cosas muy, muy, muy básicas, muy asquerosas, que... Por eso es que critican tanto el juego, ¿no? Sí, sí, sí. Y dentro de lo poco yo sí siempre sentí que era de lo rescatable, ¿no? De lo que... Si tú querías enseñarle a alguien una buena cara del juego, pues le podías enseñar mis videos. Ajá. Pero ahora que hago bromas, también digo, güey, o sea, la verdad sí estoy orgulloso. O sea, esto, si tú me preguntas, te voy a decir con todo orgullo. Ah, pues es que... ¿Qué hago, no? Sí, tan verdísimo. Porque literalmente te voy a decir eso, que estoy viviendo de hacer desmadre, que mi trabajo es hacer desmadre y pasarme la chingón, ¿no? Entonces, a cambio de qué sería ver uno en el fans. De perder esa... Como dignidad, ¿le puedes llamar? O no sé. Y aparte, yo sí... No estoy diciendo que estoy en busca, porque todavía no es como... Pero sí me gusta tener relaciones bien, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y eso quitaría esa... No, o sea... Esa exclusividad. Exacto. Como le dicen ahora los morros y las morras, querer bonito, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo la neta sí busco eso, o sea... A diferencia de la mayoría, no sé, ustedes, ustedes quieren tener hijos. Sí, totalmente. Sí. Es el sueño. Yo igual, o sea, pero por ejemplo, le pregunto a mis amigos y... Y hay muchos que no. Nada, o sea, nada, ni casarte. Y yo la neta sí, o sea, yo sí quiero tener una familia, yo sí quiero... Tradicional. Tradicional. Exacto, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que... Que mi esposa se quede en la casa... No, es cierto. Adiós podcast. Que me planche, no bote. No, sí, sí, sí. Que pierde la América y que ya sepa... Y que le toca recibir el castigo. Sí. No, 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 no. Pero, o sea, sí, yo sí quiero eso, ¿no? O sea, entonces, como por ese lado sí... Está huevo. Entonces, no, la neta, no. Aunque tiene muchas opciones, ¿no? O sea, no está huevo que... O sea, originalmente OnlyFans era para creadores que querían recibir una suscripción por algo chingón. Y algo exclusivo a sus fans. Pero luego llegaron los sanos, cabrón. O sea, no sé qué, pero... Exacto. En todos lados siempre llegan anos. ¿Nunca les han intentado comprar fotos de sus pies? No. A mí... No voy a decir. A mí me han intentado comprar. No mames. Fíjate que eso ya se lo haría. Yo no lo haría. No. Ni de pedo. ¿Por? No mames. Es que deja tú eso. Bueno, si me lo pide una mujer, probablemente sí. Pero no fueron mujeres. Ah, ok. Entonces, el hecho de imaginarte que un güey... Exacto. Es como de... Sí. Bernie. Y me ofreció 3 mil bolas por dos o tres fotos. O sea, que dices, no mames, no me cuesta nada. Nada. Pero... En 10 segundos, ¿no? Exacto. Y son 3 mil pesos. Dices, no mames. Pero es a cambio de qué. Y ponle que solo tú lo sepas. Pero aún así ya no es lo mismo. Sí, no, no, no. O sea, creo que la integridad es... Sí, pierdes un poco de integridad. Sí. Aunque no sé. Tengo pies bonitos. Bueno, ya saben. No, no. No, no. No, no. No, no. No, yo creo que no, no. Y puede que vaya subiendo de nivel y después si quieren cosas... Anos. Anos 20 mil pesos. Si quieren que haga lo de los chiles. Si quieren que haga lo de los chiles en el podcast. Pero para OnlyFans. No, no. Ni pedo, ni pedo. Ustedes sí sabrían. Nada, sabrían OnlyFans. No, nada. No, igual por lo que mencionas, justamente por eso. Sí, ¿no? Está... O sea, yo la única razón por la que lo abriría, incluso te podría meter en la canasta. Ah, chula. Ajá. Sería... O sea, no sexual, pues. O sea, que sí sea contenido que YouTube te banea. Que sí sea contenido muy... Muy baneable en todas estas plataformas gratis. Que si dices... Bueno, los que quieran ver hablar de cosas ya más cabronas. Va aquí. Pero, o sea, lo usaría solo para eso, ¿no? Nada sexual y nada. O sea, se está diciendo que van a hacer un podcast encuerado. No se está a entender. Y hablando de política. Criticando las políticas de la gente extranjera. Oye, iba a haber una toma, pero de sus chiles abajo, ¿no? ¿Cuál guardia? No, pero a topas, ¿no? O sea... Sí, 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 sí. Creo que la cotorriza en algún momento lo mencionó. Que iban a abrir un OnlyFans para... Decir cosas fundables de madre. El episodio sin censura. Sí, sí, sí. Solamente por eso. Pero, no. O sea, sexual, nada. Contenido sexual, sí, no. Sí, no, nada, nada. ¿Tú? No, no, no. ¿Igual nada? ¿Seguro? No, ni la madre. No. ¿Pero qué sabe cómo vaya la crisis? De momento, no. Oye, güey. Pues, para terminar el episodio... Se nos había ocurrido una broma para meter... Ya ves que en los podcasts usualmente ponen en los... En los primeros segundos la intro como pedacitos del podcast. Bah. Nos había ocurrido que hicieramos una broma de que tú así bien enchilado, güey, dijeras como... No, pranque, dime la pela. O sea, ubicas el típico meme del güey que estaba en el noticiero que dice... López Dóriga me la pela. Ajá. Lorente Mola es un pendejo. Ok. ¿Sí lo has visto, no? Sí. Ok, ok. ¿Jarlas? Obviamente los que lo vean completo... Y vamos a poner un disclaimer de que es broma. Pero, o sea, los que lo vean completo pues van a ver cómo se llegó a que eso pasara. Sí, para que... Sí, yo jalo. A huevo. A ver, ¿cómo lo planteamos? Este, pues no sé, como que nosotros estamos checando aquí el micrófono o la madre así. Yo pensaba más como de plática. Como de que... O sea, para que vean que es dentro del podcast. Sí, como de que... Oye, güey, ¿por qué bromas? Y qué se va a dejar como... No, la neta es... ¿Qué dímela? Todos son unos pendejos. Oye, ¿qué opinas tú de la competencia? Que hace más bromas como Prankery y como... ¿Quién es el otro? No sé. Este... ¿Cómo se llamaba, güey? ¿Cómo se llamaba el otro? ¿El de Monterrey? ¿Qué se llama bromas? El Leocop y el Marcelo Vlogs. Marcelo Vlogs. Ajá. Que dijera así como de... No, estoy súper... ¿Qué opinas de Prankery y Marcelo? No, porque puede ser que sin cabrón. Bueno, aunque sí lo van a ver y van a decir que es chido. Sí, 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 sí. Y en la descripción pongo... Disclaimer, el intro es broma. Sí, sí, sí. No hay problema. Es que vamos a ir a grabar con ellos en enero. Eso también lo preguntaron un chingo, que si ibas a hacer colaboración con ellos. Ajá, vamos en enero a Monterrey. Ah, bueno. Pues lo pongo en el disclaimer. Ok. No, tú, 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 échale. Sí, pues te preguntan... Bueno, si quieres darte tú la pregunta. Yo como que estoy aquí pendejando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Prankery es un pendejo. Tal me la pela, ¿no? Ajá. Nada, yo le sé, yo le sé. Tú, 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 tú desarrollas. Tú nada más pregúntale y ya. Va. Oye, y también otra pregunta que nos llegó es, ¿tú qué opinas de los otros creadores que hacen bromas? ¿Se podría decir que es tu competencia como Prankery y los demás? Pues mira, la neta de Prankery, o sea, yo en su momento, pues dije, güey, o sea, me gustaban las bromas, o sea, estaba chido. Pero ahora ya que te pones a hacer este contenido, sí digo, no mames, es falso. O sea, de a madres. O sea, en cuestión de crear bromas, o sea, yo digo que sí, o sea, Prankery me la pela. Y, pues, por ejemplo, los otros bromistas que también te dije, pues, también, o sea, nos los llevamos de calle porque lo de nosotros sí es real, porque lo de nosotros es original. Entonces, pues sí, o sea, no puedo decir otra cosa más que... O sea, básicamente son unos pendejos. Sí, nos la pelan. No, pues, válido. ¿Al huevo? Es mamada, es mamada. Es mamada, güey. Un saludo a todos, máximo respeto a todos. Son una chinoería a todos, pero... Se tenía que hacer, se tenía que hacer, güey, y todo. Pues cabrón, ya para cerrar, quiero que nos des una recomendación de lo que quieras, ya sea de una película, de un artista, una canción, lo que sea. Una recomendación de por qué la gente debería de consumir eso y ya. Ajá, como para que te conozcan más, tal que de repente te mama Ariana Grande, güey, y nadie sabe. ¿No? Ajá. Una canción, una peli, algo que digas, este es mi sello. O que acabas de ver hace poco y te dices, la recomiendo por esto. A ver, a ver, a ver, déjame pensar. Lo que quieras, de lo que quieras. Con calma. Sí, sé que es una pregunta que te agarra en curva, así que tómate el tiempo. Lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras. Lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras. Lo que sea, lo que sea. Un youtuber. Un youtuber, un artista, una peli, un actor, una canción, un video porno, lo que quieras. Una recomendación es, no consuman porno. Eso sí. No, en buena onda, porque luego cuando hago la sección de preguntas, siempre dicen, no, es que cómo dejo la paja, cómo dejo la paja. Y fuera de pedo, si es un problema real, entonces. Te afecta bien, cabrón, la cabeza. No lo hagan. Digo, o sea, eso es. Una vieja. Sí, mejor. Sí, no. La neta. Pero a ver. Pura creatividad, pura imaginación. Una cancioncita, una cancioncita. A ver, a ver, déjame checo de qué checo que tengo. Escuchen un voz. ¿Topan a voz? Ah, claro, sí, el argentino. El argentino. Sí, sí, sí. Guos. Buenísimo. A huevo. Guos es una joya. Sí, es una buena recomendación. Si no lo han escuchado, o sea, si lo conocen por pura batalla de rap. No. La música. También es un música. Guos es una joya. A huevo. Pues ahí está. Con eso los dejamos. Muchas gracias por venir. Pero qué pedo. O sea, ustedes me dijeron que, o sea, si yo respondía todas las preguntas, los que se tendrían que comer los chiles serán ustedes. No, no, no. Eso me dijeron, por eso vine. Mínimo. Una mordidita, ¿no? Bueno, pues, ¿me quieres comer el chile? No, no, no. ¿Cómo me lo vi? No, pues va. Una mordida de cada quien. Va. Jale, jale. ¿Le entras? Ah, no, yo debe responder lo mío. Ah, yo sí jale, yo sí jale. Venga, va. Verga, agarré el más picoso, güey. Sí, sí, sí. Y no tiene agua en él. Ese era más leve, culero. Jale, 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 jale. Gracias, es una manzanita, güey. ¡Vamos! Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. ¡Ay! Pues, muchas gracias por vernos. Síganlo en todas sus redes. Sí, todos los links aquí abajo. Se merece todo lo bueno que le está llegando. Sí, me está picando, güey, güey. Ya me estoy muriendo, güey, pero... Uy, ya hemos hecho eso antes de empezar las preguntas, ¿no? Sí. Más picosas. ¡Nos vemos, nos vemos! Nos vemos, quédense. Y gracias por estar aquí. El episodio 4, muy pronto. Y, pues, síganos en sus redes. Todo está aquí abajo. Ya no sé qué estoy diciendo, güey. Ya no sé qué estoy muriendo. Y no vean porno. No vean porno. ¡Uh! Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow. Feel like it's gonna be a bad day.